Estamos de vuelta con la Six Invitational En el que de momento acabamos de ver en el día de hoy Tres partidos increíbles Que han marcado historia Ya tenemos una semifinal marcada Y un equipo esperando que es G2 para el otro encuadre Y presentando Al escenario delante de este público increíble Está esperando ahí el equipo de G2 O sea, de G2 de Epicinus Ya se me han mezclado un poco los equipos Son todo lo contrario a G2 en este caso Un equipo que se les conoce por ganar Que ya han ganado la Invitational en 2017 Y un año después pueden triunfar de nuevo El equipo de Evil Genesis Saliendo al escenario Entre los aplausos de su gente MBK, Geometrics, Canadian Young Y Necrox Las leyendas de nuevo Campeones Y buscando la gran W La gran win La gran victoria Básicamente este equipo juega en casa Ya lo sabéis todos Hombre, por supuesto Tanto Norteamérica como Canadá Que no deja de ser su país Y enfrente tendrá nada más y nada menos Que los equipos O el equipo que tenemos en pantalla Mira el Rubito El tupé del Rubito Y con jugadores que ya han sido Campeones de Pro League en Xbox Comentaba por ahí detrás El señor Matthew Andrews Entran en el ordenador Y están de vuelta reventando Intentando ganarle a los campeones Team Reciprocity Saliendo al estadio muy relajados Pidiendo el ánimo del público El segundo, el chavalín Que parece que tenga 12 años Pero está aquí jugando Reventando cabezas Y los últimos entrando Foxa Y el tiburón Mark the Shark Foxa retro Laxing Mark the Shark Y Skys Yo sigo diciendo que Parece que tenga 12 años Ya dieron que hablar el otro día Bueno Poco poco más tiene Está rozando el límite De lo legal Va a ser otro caso como Foxa Cuidadito Vaya partidazo Venga que acabamos de ver Chavito En el de G2 Contra Los chicos De Space Station Gaming Un poquito más Y casi pierdo la apuesta Un poquito más Lo he pasado mal Y la perdemos todos menos El señor Wesker Que lo tenía muy claro Él decía que Hacía mucho que G2 No era el mismo Y desde luego No se ha confundido mucho El señor Wesker Con ese análisis Fair play ante todo Se dan la mano La curiosidad De que Geometrics Ahora va con pantalón largo Le veíamos el otro día Con pantalón corto Y disfrutando del ambiente Me encanta Me encanta El El estilo que lleva El señor Laxing Pues a ver si lo pudo ver yo Porque no me he fijado En lo que En lo que Bueno Es que solamente Las camisetas Las camisetas Que llevan los chicos De Recipro City Me encanta Sí lo comentaba El otro día Me encanta El rollete A lo Fútbol americano Y aparte La parte frontal Que me recuerda un poquito A una de las camisetas De hace Años De Existence Que por cierto Hablando de Existence Uno de esos días Ya veremos cuál Sorpresa Vendrá por aquí El señor Wesker A lo largo de la R Porque son dos Cuidado A aceptar predicciones Como hoy Casi casi Por ahora El único que ha acertado El triple Es el señor Mark Sí Bueno Pero luego pasa que El día que quiero Que quiero apostar pasta Lo pierdo todo Por eso no hay que apostar No 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 Las casas de apuestas son Lo peor De la actualidad Que de momento Parece que ya se ha tomado Un par de litros De bebida energética Que ya estaba agitando La cabeza Que ya estaba Disfrutando De sí mismo Chavito Y oye Pareces un poquito más alto Te has peinado para arriba Eso O mides casi dos metros Eso Aparte de mide casi dos metros Que no puedo bajar más la silla Lo he intentado Pero no puedo Así que nos tendremos Se confirma Que yo no toco De pies en el suelo Y que Chavito Está prácticamente de cuclillas Confirme Que estoy Bueno ¿Quién ganará el partido? Chavito ¿Tú quién crees? De momento la gente Puede votar Con la exclamación Eje O la exclamación Rec Eso lo podéis hacer En el chat Yo por mi parte Mi voto Creo que por Por talante Por historia Por conocerse Un poquito más De qué De qué va este juego Sobre todo Y porque están jugando en casa Más que nunca Yo Creo que Que el partido Se lo va a llevar Evil Genesis Aunque opino Que están En su peor momento Probablemente Le pasa lo mismo Yo creo que hace dos Demasiados años Y fíjate que incluso Teniendo este cambio De Geometrics Ha mejorado muchísimo El juego Reciente Pero yo creo que No sé Cuando estaba BC Me gustaba mucho más El equipo Un computo global Sí que es cierto Que Geometrics La gente está conmigo Esto para allá No para allá Para allá La gente está conmigo Chavito Yo Por todo esto Que estamos comentando Estos cambios Que aunque Geometrics Haya venido muy bien En el equipo Me sigue pareciendo Que como dices tú Está muy flojillo Últimamente Opino que Foxa Y compañía Nos han demostrado Durante Todo este invitacional Sobre todo en la primera fase Porque les costaba Meterse en esta Fase de Finales Porque tuvieron que Enfrentarse a Faze Tuvieron que enfrentarse a Nip Perdieron El primer partido Contra Fnatic Pero vimos Destellos Destellos de lo que son Yo fíjate El problema que les veo A Reciprocity Es que les falta Lo que sí tiene Evil Genius Punch Así que bueno Predicciones de los cinco Variopintas Porque yo y Polo Coincidimos Y el chat de Twitch También coincide con nosotros Pero tú estás Con el señor José Luis Corchero Con Wesker En que En que va a ganar El equipo de Team Reciprocity Vemos en pantalla Las comparaciones De jugadores Que nos tienen que poner Ahí está El rating de KB Superior Al señor Laxing Incluso Muy superior En el recuento De Kills y Death Ambos jugadores Que son de Canadá Por cierto Chavit Y yo me quedo Más que nada Que por todas las estadísticas Me quedo con el 0.68 De KOSET Muy cerquita Muy cerquita De lo que nos comentaban De G2 Que veíamos Que el que menor tenía Era Jonas con 0.70 Pero todos los demás Por encima de 0.75 Canadian Que va con 0.72 Que es un número Bastante más bajito De lo que estamos acostumbrados En cuanto a jugadores Digamos franquicia De los equipos Sí Recordar que es un cómputo De estadísticas Que no solamente cuenta las bajas Sino los survivals Y los trades Las plantadas Los objetivos conseguidos Es muy importante Que ese número Sea lo más positivo posible Porque va a indicar Que el jugador Es más completo Yo me quedo Chavito Con Aparecían las veces Que han conseguido Kills en entry Las veces que las han hecho Las veces que les han matado Y casualmente Ambos han muerto Muy poco Al conseguir entry kills Y yo Con eso Es con lo que me quedo Chavito Pues tendremos que ir ahora A Vance Vance que Por parte de Buildinus Es clarísimo Lo que tenemos que quitarle Poregon Poregon Ha ganado tanto el stream Como no a Rengu Hay que quitarle Clubhouse Sí o sí Clubhouse también Porque es el mapa Que más Les ha dado Digamos a conocer RT para darme a conocer Pues para ellos Clubhouse Es el mapa Que desde luego Les ha dado mejores resultados Y en el que Son increíblemente fuertes Sobre todo El tema de Clubhouse Es que si ya antes Era un equipo Que te sabía defender Bien en VAR Ahora que VAR Es más fácil de defender Creo que Es un equipo A quien no se le debe dejar Nunca jugar Clubhouse Pues que a lo mejor Ni siquiera es necesario Que juegue en VAR Ya Tienes que tener en cuenta Que ahora tienen dos bombas En el piso de arriba Tienen una bomba en Capilla En el piso de inferior Que son las tres Perfectamente viables Soy de la idea De que por su forma De defender en VAR Antiguamente Podrían estarte jugando Un dinero VAR Capilla Y dejar habitación Hay que tener en cuenta Y le quitaría Clubhouse Y le quitaría Clubhouse Jugar en banco Jugar en banco Sin ninguna duda Un gran cambio de banco Que dejar libre a un Maverick Un Maverick Un Maverick que en la defensa inferior No puede ser una victoria Supongo que esto Pero sí que es cierto Podríamos contar esa derrota Que tenía Contra Contra Face 7-5 Como una de las derrotas Que contaban en banco Por lo tanto Me lo puedo imaginar Me lo puedo creer Caras de concentración Veamos en el stage Luego fíjate como mola Ese panel LED que tiene En todo el suelo Es que el suelo Completo Es un panel Luminoso Lo veía en el momento En el que yo no estaba Casteando Chavito Cuando hay una victoria Ganaba Brilla A destiempo Primero Las barras laterales Delante del estadio Y luego El suelo El suelo El cual No sé si porque tiene LED O porque hay luces arriba Se proyectan incluso Los logos de los equipos Se proyecta Color Por cada partido Me parece algo muy interesante Pues yo te digo Incluso No solamente cuando gana Un equipo la ronda Sino cuando Es la fase de preparación Ves como los Faldones laterales Del escenario Parpadean en rojo Eso es lo que te iba a decir Como diciéndote No me salía el nombre Está en preparación Además Aparece en todo el suelo Del escenario Fase de preparación Exacto Cuando plantan el Seax También cambia de color Me parece Que es un despliegue increíble Lógicamente la invitación Es el torneo Más importante A nivel mundial Del Rainbow Six Y el despliegue de medios Es el mayor Lógicamente A mi había una cosa Que me gustaba mucho La comentaba con producción Antes cuando yo No estaba casteando Es el tema de que Al lado de la pantalla grande Hay Ocho banderas a una banda Y ocho banderas a la otra Enormes Con los logos De los 16 equipos Que han participado En esta invitación Me parece Precioso Lo hacen cada año Pero creo que las de este año Son mucho más grandes Que años anteriores Y el diseño Obviamente con el nuevo diseño Que está sacando Ubisoft con Rainbow Six El cual hay los fondos de pantalla Y todo esto de la 6 de inversión Me parece precioso Precioso Te digo Es el tono más importante Nos van a poner ya Directamente el mapa Y es que nos vamos A este banco Que más Era el barco de De Estados Unidos ¿Verdad? No estaba en Alemania Sí, sí Era en Estados Unidos Nos confundimos Hace unos cuantos meses Era un barco en Estados Unidos Porque vemos ahí además Esos furgones De los SWAT Y los que van a empezar A banear Van a ser Reciprocity Defenderán Y ojo Porque no hacen caso A nuestras Súplicas A nuestros consejos Y acaban baleando A Harbreecher Por defecto del juego El único Harbreecher Al principio del juego El señor Thermite Por parte de Vilginusis Pero me parece interesante Porque si quitas A Terremite de la ecuación Y en vez de reforzar Las paredes De 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 la zona de CCTV Las rompes Con una escopeta Jackal Que queda por parte de Vilginusis En defensa Eco No nos sorprende G2 No lo decidía banear Porque lo usaban Prácticamente todas las rondas Y por parte de Reciprocity Yo quitaría de en medio Maestro Incluso más que Mira Pero es que Ya te digo Es la triada de defensa Eco mira maestro Por tanto Ya dependiendo de cómo Quiera plantear la defensa De Reciprocity Eliminará uno u otro Pero yo quitaría de en medio Maestro Suele molestar mucho En estos puntos Maestro va a ser El que caiga por parte De los norteamericanos Me canso de decirlo Muchas veces Pero cuando hay una mira Y no está Glass abierto Adelante Calla mira Es que soy de las personas Que me daría igual Porque apuntas al lugar Donde te tendría que salir Una mira Con la medida térmica Y tienes El 90% De posibilidad De te matar tú En vez de que te maten Pues primera ronda En la que van a defender Los chicos de Reciprocity En CCTV No sorprende Que el punto Número uno sea CTV Además las TDA que tienen Quizás Sobra ese Castle Intentando engañar A los chicos de Evil Genesis Como si fueran a ir Al piso superior Al despacho del CEO Parece que no se lo comen Los chicos De Canadá No, no, no Y aparece ese vigil Y ojito porque Canadian cambia esa montaña Por Maverick Y es que es lo que te comentaba Con Maverick cambia toda la situación Cambia todo el juego Cambia la forma En la que se juega este banco Y se vuelve Muy peligroso Para los defensores Veremos como lo plantea También el equipo De Reciprocity Es que lleva Un personaje Que a mi me parece Excelente Para cualquier defensa En este mapa en concreto Un mapa donde Rotar es muy fácil Donde moverse en defensa A la hora de ramear Es bastante divertido Por así decirlo Y con Vigil Que tienes La herramienta perfecta Para hacerlo Si te digo la verdad Este es uno de mis Fíjate que me gusta más Vigil con La otra utilidad En vez de con la cámara blindada Pero lógicamente No vas con Valkyria Necesitas Necesitas algo Que te pueda cubrir Pero te iba a decir Que creo que es Mi mapa favorito Para jugar con Vigil El mapa de Banco Un mapa muy abierto Un mapa que tiene Muchas salidas Con granadas Lógicamente vas a poder moverte Mucho mejor Pero bueno También está dentro De la estrategia Del equipo de Resident Evil Y coger esa cámara blindada Porque Valkyria No tiene suficientes cámaras Como para cubrir toda la zona Y mucho menos Una cámara que sea Tan fácilmente destruida Como la de los monitores De televisión Quizá compite Chavito El mapa más divertido Para jugar con Vigil Con Clubhouse Porque también es otro Que el nuevo Clubhouse Acompaña mucho Con tantas escaleras Sí, tres escaleras Bueno, dos escaleras Te permiten Me refería también A la que te permite Subir al piso de arriba Lógicamente te permiten Rotar de una manera Muy, muy interesante Y ojito porque Geometrics Encuentra absolutamente Todo Muy intensito La IQ Lo está viviendo Creo que se han Contagiado un poquito De los ánimos de Canadian Madre mía Bueno Le falta decir Eso Canadian con el drone De momento sacando Información con ese Mamre Que se da cuenta De lo que está planteando Y ojito porque Con esa abertura Tan solo esa Podría haber Alguno de los defensores De momento Que le ve Slaksing Que termina castigando Canadian Que recibe el headshot Y empieza Tremendamente bien Este equipo De reciprocity Sacándose quizá Al gran coco De lo que planteaba EG en el ataque Es lo que tienes Que tener en cuenta Cuando te están abriendo Con Con Maverick Tienes que O bien asomarle O bien Esperas a que termine De abrirte Y entonces Sin parar O lanzar 11-4 Muy inteligentes Muy, muy, muy inteligentes Team reciprocity Esperando a que Pudiera pasar Precisamente eso Y ha pasado Maverick Intentando abrir Una trampilla Y nada Le han visto Y headshot Directo Sin contemplaciones Entre ceja y ceja La recibe Con Con los ojos abiertos Con la cara destapada La recibía Del señor Canaria Pues el que va a venir A por Foxa Es MBK Y está droneándose A sí mismo De momento Asegurándose De que no hay nadie Pero el problema Que tiene el mismo Evil Genesis Es que Sin haber abierto Lo que toca Quedan 39 segundos Ronda que Queda muy, muy poquito Reciprocity Aún no han gastado Ni un humo Siguen teniendo Dos de cuatro Un ramer Que puede hacer mucho daño Foxa que encuentra A Geo En la escalera principal Y eso ya empieza A doler Para Evil Genesis Caen los humos ahora Caen los humos también Por parte De los defensores Retro Que se va al suelo Lo intentará levantar Foxa Jung que mata Su propio compañero Kaine Klaus Foxa que va a eliminar Al señorito Jung Se queda MBK Al cual level axing Tirito entre ceja y ceja Primera ronda Para Team Reciprocity Pues Kenedian Que andaba con muy poco cuidado Y Reciprocity Que se quedaba como Bloqueado por completo Perdón Evil Genesis Kenedian No se esperaba Lo que antes De ese headshot Por parte de los chicos De Reciprocity Lo que veíamos que ocurría Era que Empezaron a rotar En dirección al galán En MBK Pillando el pixel Ya Bueno Buena repetición Buena repetición Rápida Ahí lo tenemos Acababa con su compañero Y luego pues Lógicamente Foxa Que había sido Revivido Tenía la posibilidad Y la posibilidad De rematar A sus enemigos Que estaban puseando Por la zona De servidores Lo que decíamos MBK puseaba solo Por garaje Podía llegar A hacer daño Pero Se encontraba con Con Foxa Que le ofreció Un combate muy interesante El resto de jugadores De BG Unisys Que atacaba por la zona De servidores Se cruzaron unos con otros Los nervios Un poquito tiempo Y que acababan cayendo Todos en fila Sigue enamorado De De todo el El HUD Con la información De La partida En el Video En la video pantalla Me parece Brutal No lo hemos tenido En los enemigos anteriores Y toda la información Que pueden sacar de ahí Es increíble De momento que ya estamos En la partida Chavito Despacho Del director CEO Y Sala de ejecutivos Abría Esa Valkyria de laxing La puerta para tirar una cámara Y se encontraba con Un dron Hay otro El de Geo El cual no está viendo Ahora mismo Y el cual podría ver Donde termina cayendo Esa cámara Lo hace en la mesa Y se va directamente Al piso de abajo A tirar Unas cuantas cámaras más Al menos una La única que le quedaba Pues habiendo colocado Tanto una Una cámara Iba decir una bomba Casi casi Una cámara En la zona En la zona exterior Y luego la otra En cuadrado Tienes información Más que suficiente Para que Al menos sepas Por donde te van a entrar No sé Chavito Si Evil Julius Esperaba una defensa En la zona de archivos Pero no sé si con Tan solo Ivana Bueno sí No hay ni banding Ni hay muta Así que van a poder abrir Sin ningún tipo de problema Pero me preocupaba eso La falta de De Maverick Y el poco chance Que le ha dado Tan solo Canadian Una ronda Y ya directamente Con esa Ashe Que también Le caracteriza un poco Saben que ya no pueden atacar En el piso inferior Por tanto Maverick Quizás queda en un segundo plano Recordamos Zermite está baneado Por tanto no vamos a poder Contar con ello En toda La partida Al menos en este mapa Y solamente contamos Con esos dos Heartbreacher Tres Si contamos a Mina Convénceme lo contrario Me encanta decirlo Me encanta decirlo Mira rompe paredes fortificadas Si no despiéntemelo Cuidadito Prove me wrong Ya está Ya está Lo dejo ahí De momento Canadian Abriendo algunas De las paredes De Castle Fox ha recibido Algunos impactos En la En la partida En la ronda Y que puede curarse Sin ningún tipo de problema Acá está una de las Jeringuillas Y ya está Como si no hubiera pasado nada Incluso tiene Un poquito más de vida Durante un rato Que ya la ha perdido Obviamente Puedo buscar un pixel Larguísimo Se ha tomado la tranquilidad De asomando por una ventana Arrascarse la nariz Fox Con mucha tranquilidad El capitán De reciprocity Subiendo ya El señor Geometrix No es la mejor posición En la que puede estar Y tirando las conmocionadoras Las cuales no han terminado De explotar Sobre Mark the Shark Que sigue aguantando Al cual Si no he visto mal Tan solo le queda un humo 55 segundos de ronda Y dependerán En cuanto se le acabe El humo de mi tocayo Y que lo acaben de tirar ahora De la C4 del Axi Bueno y de la mirilla Aco de Fox En la cual ya está buscando Cabecitas En las ventanas Las cuales ya obviamente Están más que abiertas Alguien se está haciendo Rappel NBK con la kill de Retro Caía NBK Luego se papigeo Con la kill de Mark Fox Que eliminaba a Necrox Y esto se queda Un 3 para 3 25 segundos Lo que queda de ronda Y aún queda El Hard Breacher Que a ella encontraba La kill de Skis Pero se ha matado El uno al otro La rotación larguísima Por parte de Fox Tiene que volver al punto Y plantado directamente Tienes a C4 No, no, no Ya no tiene C4 Laxing Ya no tienen a nada Ni a nadie El Sedax Que lo van a plantar Con total impunidad Buen headshot El de Jung Y la rotación de Fox Que es larguísima Demasiado larga Aparte haciendo Más sonido Que un tanje En el desfile De De los militares Y ronda que va a subir Por el equipo De Evil Genius No sé si van a repetir Defensa en CEO A mi gusto Han habido Ciertas cosas mal planteadas Una rotación De ese dock Que me parece que no era Necesaria Y sobre todo Yo a kill Yo a kill Por tanto Lo ha hecho bien Acabando con capitado Si no me equivoco Era el que estaba colgando Pero Gastando los ojos muy rápido El smoke Eso sí Y además uno de ellos Los ha perdido Porque ni siquiera Ha podido explotarlos Se lo han roto en el aire Así que cuidadito Pero un momento en concreto Con demasiadas kills En las que ha pasado todo Una tras otra Una tras otra Fíjate Y también teníamos Ese momento en el que Uno acababan con otro Y con el empate Van a irse Van a irse a la zona De archivos Chavito El equipo De reciprocity En la defensa Venimos ahora con qué Porque de momento Nos enseñan los Jugadores Y va a volver a aparecer El Vigil Con Pulse Smoke Valkyria Y Castle Para EG Que vuelve a cambiar Canadian Y se va a colocar Con ese Sledge Pues Laksin Que va a buscar Otra vez Las posiciones de cámaras Teniendo en cuenta Que MBK sigue jugando Con esa IQ Uy ¿Ha caído baja? O me lo ha parecido a mí Es que creo que ha caído Casi casi En la parte intermedia De la columna Pero bueno Me quedé En ese momento Mirando Mi bloque de notas Así que no No se puede decirte Cómo ha quedado La cámara de Laksin Pues ponen una ronda Para que el equipo Sí Ha caído muy baja Ha caído en mitad De la pared Que desde luego No era la posición En la que quería colocarla Quería colocarla pegada Al techo Y veremos dónde Se coloca Mark Que de momento Se va a quedar En la zona de archivos Con ese Pulse Cuando podía Perfectamente con Pulse Jugar en la zona De servidor Y sacar Información De lo que haga El equipo de Team Reciprocity Me parece muy arriesgado Con Pulse Colocarte en ese punto Evil Genesis Rusheando Como locos La llamada De Okaevi Geometrics Encontrando a Mark DeShar Quitan al Pulse Quitan al primer C4 Buscan sangre Geo que encuentra Retro Se van a quedar Sin Smoke Mucha utilidad Que ha perdido Reciprocity En un segundito Prácticamente Senpai Geo Que encuentra la tercera Skis que cae Tres para él Foxa con MBK Cuatro contra dos Podrían plantar el Sedax Lo hacen ahora Foxa con otra kill Laxin que encuentra Jung ahora Geo con la cuadra Lleva cuatro kills Geo Muy tocado Laxin Y Geo podría Marcarse un age En esta ronda Tiene la posibilidad Rompiendo el techo Entra dentro Laxin Poco tiempo que le queda Tiene que eliminar A tres jugadores Les asoma Geo con la kill Van cinco Empieza bien El señor Papito El señor Geometrics El mexicano Pues No creo que hayan visto venir Reciprocity Ese rus Ojo Ojo Nos enseñan Madre mía Bailes de otro juego Que no tiene nada que ver Aquí con cabeza a caballo Cuidadito Bueno ese baile No es solo de ese juego Es el meme Ese juego lo ha cogido Si De lo cual Se han pagado Derechos Lo ha cogido Ya Ya ha sido acusado Varias veces Por Estos temas Unas cuantas personas Se ha caído Un jugador Del equipo de Reciprocity Así que Mira ya vuelve retro Se pausó el servidor Eso que se puede hacer En las LANs Que en internet Aún no Así que bueno De momento Defensa en la zona De CCTV La única Que ha ganado Reciprocity Y en la cual Vuelven a Intentar Colocarse Los chicos de Fox Pues hemos visto Tanto Un rus Por parte de Buildingsys Como una ronda Más pausada Atacando Lo que decíamos Del rus Que se ha colado Hasta la cocina Geo Y luego encima Le ha sobrado tiempo Para colocarse En otro punto Y Holdear Archivos Si si La ronda de Geo Ha sido espectacular Lo que más me ha gustado Es el momento En el que se cuelan Archivos Sabiendo que están Russeando Y no quiere avisar A nadie Utilizando Sus cargas Para romper Alambres de espino Ha entrado A través de ellos Eliminando rápidamente A dos jugadores Especialmente Siendo un smoke Y un pulse Y eso prácticamente Sentencia la ronda Para Timber Le estaban droneando O sea El tío tenía un drone Por delante Iba persiguiendolo Consiguió información Y con ello Podía entrar al pixel Directamente Disparando En cuanto En cuanto Veía la marca De un jugador Canadian Que perde el drone Por tanto Uno menos Para la ronda Y cambiamos también Otra vez Ese Maverick Por Montaña Que aparece En la composición Y Papigeo divertido Papigeo que va a coger Directamente a ese Glass Veremos si la dupla Otra de las duplas De oro Conocidas En este juego Que tanto nos gusta En Rainbow Six Que es la de Glass con montaña Disfrutando de la vida De momento El señor Papigeo Es una de las Composiciones Más Interesantes Porque Mientras el escudo Está delante Tuyo Tú puedes asomar Tu piedras De los dos lados Además También montaña Tiene humos Algo importantísimo Porque a la hora De plantar Te va a permitir Jugar con mucha más Agresividad Con el Glass Y ojito Porque está intentando Sacar de en medio A ese Fox Esto es Muy importante Porque lo han sacado Solo con el drone La única presión Del drone Le ha obligado a Fox A abandonar El piso superior Y poner pies En polvorosa Mira De Geometrics Ace Es el único Es el tercer Y único Ace Que ha habido En el torneo De Geometrics Pero aquí Ya te encuentras Con un escudo Y vas a tener Que lanzarle Pues la C4 Delaxing A la derecha Tenemos a Sí, pero Tirarle un C4 A un montaña Es tan arriesgado Esto es por lo que Ivana Es buenísima En este mapa Porque te permite Tres hatches Que suelen ser Además Los que está abriendo Tanto cuadrado Como Esas Dos hatches De área abierta En dirección a Agua Y la zona de rojo Me parece muy interesante El baneo sobre Termita Porque te obliga a eso O abres hatches O haces agujeros pequeños O juegas con Maverick Y si Reciprocity Como han demostrado Están preparados Para que Se juegue con Maverick Adelante Que abran huequitos pequeños Que gasten Kairos No hay problema Aquí lo que decíamos Escudo más montaña Escudo más glass Esta cierta Se ahoga un poquito Si pero no le ha quitado vida Ha hecho simplemente El sonidito de una orca Y así lo suficiente Envique que va al suelo Foxa que desde arriba Le termina eliminando Bajaba al piso inferior Y ha vuelto a subir Buena rotación de Foxa Para hacer el rameo Y ahora que Acercándose De nuevo la llamada Que va a ser buena Para que le escuchen A través de la pared No se han dado cuenta de ello Pero ya está ruseando El equipo de Evil Genesis Geo que prácticamente Eliminaba al axing No ha sido capaz El C4 que no es capaz Tampoco de matar a Canadian Que ya está plantando El Xerax Ruseaba a Geo No ha sido capaz De hacer nada con la pistola Demasiado arriesgado En ese caso Pero quien planta Es Canadian Y se va a poder Cubrir desde esa posición Necros que encuentra A Foxa Para poner el 3 a 4 Sigue favoreciendo a Reciprocity Pero con Canadian Aguantando la puerta Esto pinta muy bien Necros con la SMG Kill sobre Skis Canadian termina cayendo Pero Necros consigue otra El señor El tiburón Mark the Shark Que termina cayendo Cubriéndole También aparte Jung Al señor Necros Laxing que Tiene un hilito de vida Intentan el defuse Dos contra dos Se asoma la SMG De Necros Tercera kill para él Viene el Axing Al cual ya le escuchan Cae Necros Cuarta kill para él Ronda para Eji Que pone en el 3 a 1 Parece que parecía que va a salir Todo mal cuando Geometri Se ha saltado Con la pistola por encima Del agujero en la pared Y empezaba a pusear En dirección A la zona del cuarto del dinero Pero Salía bien al principio Porque Canadian conseguía plantar Ese Axe Que es lo más importante Además Con dos jugadores En la zona de la abierta Pudiendo cubrir desde arriba Y que encima tienen Mucho Mucho Mucha, mucha suerte En los enfrentamientos Que tenían uno contra uno En la gente que le iba Atacando el piso de arriba Mira hay algo Que me gusta muchísimo Chavito De lo que está pasando Favorable Al equipo de Eji Obviamente Hay tres jugadores Están haciendo un partido Increíble Y dos Que deberían de ser Los que más matan Por peso histórico En Evil Genesis Que son Canadian y MBK Que simplemente Están ayudando A que Laxing Geometrics Y Necrox Estén haciendo El partidazo Yo te diría incluso Que de su vida No, tampoco tanto Pero Nos hemos venido Se ha tirado un triple Mar se ha tirado un triple Que lo van a recordar No, pero He tirado el triple Con la pelota Cogida con una cuerda Y antes De que se acercara al aro La he recogido Efectivamente Entonces no pasa nada Recogemos cable No pasa nada Rápido y sencillo Para toda la familia De nuevo defensa En CTV Para Reciprocity Y es que Ese pick de Vilgenesis En banco Es muy bueno Sobre todo Por la experiencia Que tiene en el punto Canadian Que cuarta No, perdón Quinta ronda Que juega Quinta ronda Que cambia de agente En este caso Va a coger Ese Glad Que llevaba anteriormente Geo Y que ahora Se va a encargar Geometrics De llevar a la IQ Muchos cambios De agentes Porque en Bicke ya ahora Va a estar aportando Esa Ashe Que había jugado anteriormente Canadian Marc Deshark Cambia el pulse Para coger a Mira Y Skis Va a ser quien esté jugando Con pulse Geometrics Geometrics maneja IQ Oye, he dicho anteriormente Que Laxing está haciendo Un gran partido Por Evil Geneser Ahí me he colado Bueno Quería decir Neck Las tiran un triple Pero no pasa nada También Laxing Puede parter de CTV Y está colocando Muy buena información Con esas cámaras Incluso las rondas Que ha colocado cámaras En la zona de La entrada principal No nos han detectado Por lo tanto Más que Buen trabajo El problema Que Recipiosutis ha comido Un rush En la ronda número 3 Que En la ronda número 4 Dejan que Canadian Plante Una cosa que tendría que ser Una locura Tirarse Desde la zona de la abierta Dos personas Y que salga bien Entre ellas Un Glass Glass también Por parte de Geometrics Que hacía mal El trabajo Porque en vez de aguantar Posición Decidía posear Ha aguantado mucho Esa cámara de Valkyria Con lo expuesta que estaba A veces las cámaras Más expuestas Son las que menos se ven Porque incluso Teniendo una IQ Ni había sacado el sensor Para mirar Porque ahí es tan Absurdo Que coloquen una cámara Y que prácticamente funciona Ha sido un dron Al final Quien ha visto Esa cámara que colocaba Laxing Bajando ya Se encuentra esa IQ Las llamaditas Que bloquean A todos los jugadores De Recipios City Para mirar el móvil Lo podría haber aprovechado Geometrics Para pushear La escena de principal Simplemente la va a intentar Holdear Saben que hay un jugador En la zona del ascensor Y podría Podría valerles Para Para que aguante muy bien Geometrics Es el momento perfecto Para que Geo Pueda pushear Ahora cuando le estén Marcando otra vez El problema es que Hay dos jugadores ahí Y va a ser muy muy complicado Aguantar el ángulo Es la mejor decisión Para Geometrics Mira que bien Mira que bien Pero al final No termina de llevarse a nadie Ese empaigeo Que hace El refrag Geometrics Necro Se encuentra Marques Se quedan ya Sin uno de los C4 Retro que podía matar a Necro Pero NBK Hace el refrag rapidísimo 3 contra 2 El conteo Que sigue siendo favorable Para los Diablos geniales Evil Genesis Los genios Del mal Y NBK Que ya hace Esa plantada Buena cobertura De Jung Que ha podido encontrar la cabeza Al final es que Lo metes Quien elimina Es Keys Se queda solo Laxing Que puede hacer El refrag sobre Geo Que ya había conseguido Un par de kills Pero tirar la ronda adelante Va a ser muy complicado Y más si Jung Te mete El headshot De la verla Pues esto es un problema Esto es un problema Para Reciprocity Y para mi Apuesta Ya que te están metiendo 1-4 Será el momento perfecto Para meter Pausa táctica Porque Estamos ahora mismo Perdiendo por demasiado El partido Tienes que intentar Meterte un poco más En el encuentro El problema Para Reciprocity Es que con tantos cambios Que está haciendo Evil Genesis Y este juego Tan agresivo Es muy difícil Terminarles de leer Tremendamente difícil Porque los roles Van cambiando En cada ronda Menudo cambio Ha habido una transición Un poco rara Cortan el audio De repente Y meten en el escenario Ha sido un poco Yo me he quedado Se les ha caído internet No, parece que no Y es lo que decíamos Pausa táctica Por parte de Reciprocity La necesitan Es que es el momento Es importantísima Es o ahora O en la ronda 8 Y mejor ahora En la ronda 6 Que aún pueden Arreglarlo un poquito Van a intentar Defender En despacho Del CEO Y sala de ejecutivos Una defensa Que anteriormente Perdían La primera En la que ganaba Evil Genesis A ver si pueden Cambiar algún tipo De cosa La verdad Que me ha gustado Muchísimo El Foxa Rummer Que hemos visto En este partido Pero Constantemente En cuanto consigue La kill Es tradeado Por uno de los jugadores De Evil Genesis No sé si Deberían de jugar Dos Rummer Por parte de Reciprocity Juntos Para que eso no pase O que si pasa Puedan tener La contrapartida rápida Claro Tener la posibilidad De hacer siempre Un refraje Es importantísimo Además cuando se está Jugando al RUM Lo veíamos además En el antiguo existence Que al principio Parecía que les costaba Jugar con Doble Rummer Y cuando jugaban Doble Rummer Uno haciéndose el apoyo Al otro Sobre todo Cuando lo hacían Con doble Rummer Y pivote Con Wessler pivotando Ahí está la cosa Puedes hacer a alguien Que te esté Buscando Pues bueno Siempre el flanco Del rival Mientras tu Rummer Pues hacen el trabajo El trabajo Digamos duro Es no ser detectados E intentar Hacer daño Y sobre todo Realizar A enemigo Mira Valkyria Alivie Con Castle Y Doc Ya pueden colocar Una de las miras En la zona de ascensor Y que ese Doc Juegue agresivo De momento tiene colocadas Las dos paredes Reforzadas Que de por si Eso ya indica Que podría ser así Y el problema Que puede tener Ahora mismo El equipo De Recipro City Es que con esas paredes Reforzadas Y el equipo De Bill Genesis Jugando con Ivana Podrían Simplemente Con ese Glad Tirar unos caídos A las paredes Que hay encima De la De la habitación De préstamos Las que están Al lado de ascensores Para tener un ángulo Larguísimo Con Glad Desde la zona Del parking Veremos si lo terminan Haciendo o no Porque de momento El señor Geometrics Iba a decirle Papi Geo Está En el tejado Intentando buscar Cámaras de Valkyria Por el momento No encuentra ninguna A ver Tienes que Intentar buscar Alguna cámara Pero ahí Si no ha puesto Ningún cristal roto Es muy difícil Que haya lanzado Una cámara exterior Y tampoco se ha visto Que hayan lanzado En dirección En la puerta principal Alguna cámara Sí que vemos Que están las ventanas rotas Eso ya te puede dar Un poquillo de Info Esta información Es muy buena No hay nadie En el punto de la bomba Podrían entrar A Rappel E incluso Están bastante alejados De poder Hacer el movimiento Para hacer un apoyo rápido No, no Es que Si Necro Se empieza a hacer ruido La llamada Les va a poner nerviosos Si Necro Se empieza a pusear Por el medio Envikey Corta la rotación Mira la cámara La cámara de Valkyrie Que la han vista Ahí Detrás de la mesita No la No la va a destruir A destruir ahora Ahora Solachoff Retro que se va al suelo Y ahí Foxa Que podría Ver Chicha Podría ver A uno de los jugadores De EG Que estaba Haciendo Rappel Que es Canadian El cual va a bitear Un poquito a Foxa Lo ve ahora Disparas Geometrics Que encuentra A Mark De Shark Y Necro Que es el momento De salir a buscar A esa Alibi de Foxa Geometrics con otra kill Cae Esquiz 5 contra 2 Foxa que Termina cayendo Lesionado Laxin que le puede levantar Pero con el Sedax plantado Y los dos jugadores Justamente por debajo Esta ronda Que va a sumar Para el equipo De Evil Geniuses Para poner el 5 a 1 Si es que mapa De banco Es mapa de EG Menos cuando juega Contragedor La que está friando Canadian desde el cuadrado Uy Se ha oído otro más Pues nada Doble de Canadian Doble de Geometrics Bueno Se oyen cosas Que no tendríais Por qué haber oído Porque estamos En una edad infantil Y es que Canadian No se calla una Nos dejan escuchar Lo que dicen Los chicos de Evil Geniuses Cuando ponen este 1-5 En el marcador Pero es que es un espectáculo Es un auténtico espectáculo Espectacle Espectacle Es y Canadian Mira, mira, mira Mira como entraba a Geo Yo creo que más que Canadian Lo siento Pero Geo Le ha tomado el testigo Está tirando del carro A niveles espectaculares Pero yo lo haciendo Los clasificatorios Aunque Geometrics Tenga una presencia En cuanto a kill superior El carisma Que tiene Para todos Canadian Eso sí que no se lo va a usurpar nunca Ya Pero ten en cuenta que Está tapado Geometrics De una manera increíble En cuanto a lo que dice Tú que Canadian se lo come En estadio y todo Pero luego es el que te saca Las castañas del juego Sí, sí, sí Es el que te gana el partido El tío saca millones de kills Te saca una información Brutal Porque en todo momento Estamos viendo que Cada vez de sus compañeros Saca kills Es importantísimo Ahora Cambiamos de bando Malísimo Bando para Reciproject 5-1 Sí 5-1 En tu bando defensor En banco 10 kills de geo 10 kills de geo Es algo que tenías que haber solucionado Y no has podido hacer Absolutamente nada No, pero es que Geometrics Obviamente Apoyado Por un trabajo Increíble de droneo De sus compañeros En EG Ha sido Un martillo pilón Sobre la defensa De la reciprocity Y no les ha dejado Hacer nada Y de este partido Que esperábamos Un partido Tremendamente competitivo Está siendo Un paseíto Por parte de EG Pues lo que dices tú Quizás La experiencia Que siempre es un grado Y más en LAN Los galones también Que tienen como Campeón mundial También Pues lógicamente Son cosas que Que dan Punto a tu favor Y más cuando te has esforzado Con un jugador Que complementa muy bien El estilo de juego Que tienes Como jueces De Geometrics Asomándose en BK Va a coger primero La cámara Cámara buenísima La que ha tirado El señor Canadian A la zona De la claraboya Y retro Que quiere abrir El ángulo largo Haciendo Rappel Desde Ese ventanal Intentando mirar Que no haya nadie En el pasillo De ascensores Y que lo van a corroborar Definitivamente Con ese dron De Foxa El chico rubio El bonito Pero es que La cámara Que tiene ahora mismo El equipo De Geometrics Por culpa de Canadian Puede alterar Perfectamente A Canadian Sí, sí Me refería a eso Como que es el culpable Es el culpable De esa cámara Aparte es una cámara Que desde el ángulo En el que acostumbras A piquear Prácticamente No se ve Para nada Daxing que recibe Bastante de daño Foxa Y MBK Tanto MBK como Yang Que hacen lo propio Con esa MK14 Que ha dejado a MBK Algo tocado Podría curarse Obviamente Siendo Doc Y a minuto y medio De partida Es inteligente Que empiece a gastar ya Esas jeringuillas Sobre todo Aparte si es para ti mismo Lo hace ahora mismo Se va a quedar con dos Canadian Cubriendo desde la escalera principal Lo acaban de espotear Y si quieren ir a por él Va a perder muchísimo tiempo El equipo de Reciprocity Foxa Que Le termina abriendo Laxing No es capaz de ver Al jugador Que estaba Tremendamente Bueno Precisamente Perdona en ese punto Y Yun Que va a ser curado ahora 50 segundos Una carguita más Para Las curas De ese Doc Y cae la llamadita No se si era la segunda De El señor Foxa Tiempo de sobra Para los jugadores De Easy Para desconectar el teléfono Pero Foxa Aprovecha para Eliminar a Yun La primera Cae cuando quedan 35 segundos De ronda Sabe que hay un jugador Debajo Y vigila un poco Pero Canadian No está saliendo Por la escalera de servidores Lo hace por la de principal Laxing Algo tocado Esquiz que va a cubrir Esa escalera En concreto Pero le termina ganando Canadian La partida 4 contra 4 20 segundos Los que quedan de ronda Tiene que pusear El equipo de Reciprocity Y Foxa Que se queda Prácticamente muerto Canadian Que se echa para atrás Con el Aco Falla El señor Envique Necrox con la que Sobre Foxa Lo hace sobre Necrox Geo que puede encontrar A Retro Viene Canellan Por detrás Y con Geo Que terminan de eliminar A los jugadores De Reciprocity Llegan al punto de partido Chavito Pues te digo Estamos viendo Como Reciprocity Por ejemplo En ataque No está teniendo El empuje Lo que decías tú Ese punch Que decías El empuje Para atacar Fíjate como brillan Todas las pulseras Esto nos lo enseñaba No sé si ha sido Interbank Y es que cuando Un equipo gana La pulsera Brilla del color De ese equipo Cuando plantan En sedax La pulsera Empieza a parpadear Yo creo que La tecnología Chavito Es algo que han puesto ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Qué hay después de esto? Pues esto lo Lo ha organizado todo Supongo que es El Econobisoft Y lo de las pulseras Me parece Un acierto Porque ayuda Al espectador A enterarse un poquito mejor De lo que está Para los distraídos Que están mirando el móvil Y escribiéndose Con sus amigos Que sepan Pues de momento Más de uno Tiene que ejecutar El equipo de Reciprocity Si no quieren ver Como Evil Geniuses Termina este Paseíto rápido Por el mapa de banco Del cual parece Que ahora mismo Podría ser 7 a 1 12 kills Del señor Geometrics 6 de Canadian De un Canadian Que no estábamos viendo Muy Expeditivo En cuanto a Kill se refiere Pero que Las mata callando Lleva Tres rondas Seguidas No Dos rondas seguidas Haciendo un 2K Es que Desde luego Ahora mismo Está muy por encima De Evil Geniuses En este mapa Es lo que comentábamos Que les quizás Como G2 Es difícil Banearle Mapas a Evil Geniuses Y el problema Es que le ha escogido Un banco Que aunque no Se ha visto jugar Recientemente En Pro League Se están Dominando Las mismas brillas De momento Laxing Abriéndose La puerta Del balcón Hacia la zona De cuadrado Canadian Que está esperando Pacientemente Con esa Valkyria Que tan bien Le ha funcionado En la ronda anterior En la zona De la abierta Y ahora sí Team Recipro City Que están jugando Con ese Maverick El cual podría hacer daño Al cual no le funcionaba A Canadian En la primera ronda Le castigaba A Lanxing Con un insta headshot Y no ha vuelto a cogerlo No ha vuelto a cogerlo Después de cogerlo De esa ronda Los shooters Juegos de sensaciones Y si no tienes Una buena sensación Con un agente Pues te lo cambias Si tienes un agent pull grande Suficiente No hay problema Si es que recibe balas No hemos visto Contra quien Se estaba pegando En ese momento Pues por el sonido Yo diría que era Con Canadian Porque parecía la MPX De Valkyria Pero vamos Eso ya Lo comprobaremos Cuando el señor Marciu Nos pueda poner Una cámara más general Podría ser Porque ahora está En la zona de comedor Está en cocina Esperándole Le marcan ahora No, es Geo Es Geo A Geometrics Que lo han visto Le dan un poquito de cariño Lo terminan tomando al suelo Retro que se va a llevar La kill La primera Pero el equipo de Reciprocy Tienen que empezar Bien Este equipo El equipo de Fox El equipo de Laxing El equipo del Tiburón Doble Jägger Para cubrir a Jägger En la zona de De servidores Doble Jägger por Jägger No podría ser Vamos, cumple lo que promete Sí, sí Jägger para Jägger El tío es un poco egoísta Y en VK lo sabe Va a tener que aguantar Es curioso, eh Hoy en día Y con estas Con estos setups De agentes Con esos setups De equipos Que se siga aguantando La zona de servidores De momento Que podría funcionar Muy bien Porque la verdad Es que Quedan tan solo 50 segundos Y si en VK puede ganar Bastante tiempo En este punto De servidores Podría ser algo Totalmente beneficioso Para el equipo De Evil Geniuses Bajando por la escalera principal Se encuentra Skis El cual no va a poder gastar Su proyectil de voladura En la zona De taquillas Cubriendo Está Jung En la zona del garaje El cual va a ver Ahora falla Todas las balas Se viene así por haber Sale a piquear Sale a buscar No encuentra Ahora sí que le ve Totalmente Pero falla Lo han fallado todo Se lleva a Neckloss Pero ahí está Canerian Recuperando Mark Desarque Termina cayendo Y tenía el Sedax Laxing con la kill Importante Tienen que recuperar No hace falta ni coger el Sedax Porque cae El último jugador Del equipo De Evil Geniuses Reciplosity Que viven para luchar Una ronda más Al menos una ronda más Una ronda que posiblemente Veamos dentro del despacho Del CEO No, no Porque ya lo han ganado En la anterior Deberán de esperar Una ronda más Tienen que repetir CCTV Probar archivos O área abierta Para la siguiente ronda Pues habiendo ganado CEO Tendrán que jugar archivos Eso No hay mucha duda Que me he ido Una ronda más Para arriba Y no La ronda siguiente Era cuando estaba Defendiendo Totoya Reciplosity Pero Skys Madre mía La que ha salvado ahí Luego también Por poco acierto De Young No, Skys Skys ha hecho Un rondón Obviamente La pifia Por no decir Otra palabra Mal sonante De Young Ha sido Para hacérselo Mirar De todas formas Tienen suficiente colchón Los Sickles De Evil Geniuses Para no hacer De este error Una montaña Cuentando ya Con cuatro rondas De ventaja Mira, lo inteligente Es lo que acaban de hacer Una pausa Cuando han perdido Una ronda Porque creo que es pausa Están hablando Todos los jugadores Porque pueden hablar También estará el coax Pero hablar pueden hablar Durante todo Dando instrucciones Eso ya sí que es Definitorio Pero Reciplosity ya Habiendo perdido Esa pausa táctica Que tenía Pues Sin coach Reciplosity No hay nadie Detrás No lo tenían Desde Esa fase previa Esa fase de grupos Y ahora siguen Sin tenerlo Así que Simplemente Entre ellos Son capaces De hablar Y comentar Las cosas Van archivos A probar Suerte El equipo De Canadian Para cerrar El partido En este mismo punto Y Entra La acojada Docky Rook Ese Dock Empezaba En la solapa De mi americana Y ha terminado En la solapa De tu americana Chavit Y vamos cambiando A Rook Repartiendo chaleco Para todo el mundo Mañana Mañana trairemos Pins nuevos No os preocupen Mañana trairemos Bueno, nuevos Bueno, repetidos Pero que no sean No los hemos visto No los hemos visto Durante la invitacional Exacto Pero si lo vimos Durante la invitacional El año pasado Además Efectivamente Fue cuando los estrenamos Sí, sí Fue cuando los llegaron La invitacional El año pasado Que la hacíamos Con Keire ¿Verdad? La hicimos con Keire Exactamente Hay que saludar Segunda Bueno La segunda vez Que casteaba Rainbow Six Y creo que desde entonces La última No porque lo hiciera mal Me ha vuelto Casteaba la SL Masters La primera No la que tuvimos El año pasado Esa que se hacía Bueno En 2016 Y que le daba A G-Bots El acceso A la Pro League Qué tiempos En los que aún no existía La Challenger League Y que lo volvió a hacer En la invitational De 2018 Recuerdos Para nuestro amigo Keire Que la verdad Repito Hizo un trabajazo Y consiguió hacer Un casteo Muy ameno De esa competición Además Siempre preguntando Todo tipo de información Para poder Hacer que su casteo Fue lo más Correcto posible Y eso desde luego Es algo que también Hay que tener en cuenta Abre retro Ya para tener la información De lo que pasa En la segunda planta En el pasillo Del ascensor Pared que estaba reforzada Y situación en la que se encuentra MBK Ahora mismo atrapado Si le veo a un drone Como podría pasar Tendría problemas Tendría muchos problemas Foxa que Ahí Tiene que ir con cuidado Y ha encontrado a MBK Desde abajo A la zona del ascensor Una kill Tremendamente importante La que conseguía Foxa Porque ese dock El cual Ya te digo Desde que abría la Ivana Esa pared reforzada Que daba al pasillo Le tenían totalmente Sidiado Allá aparece Canadian Que elimina a retro Pero es que ese es muy rápido Para el refrag También los geometrics El baile de kills Que favorece ahora mismo Al equipo de EG Se quedan 3-3 Pero teniendo en cuenta Que ya había caído antes MBK Este conteo Esta última batalla Favorece Al equipo de Canadian Y un que encuentra Ahora al Axing Queda tan solo Un minuto de ronda En el que quedan Dos jugadores nada más De reciprocity Se queda muy tocado Necrox Saca la escopeta Ya no avanza nadie más A gastar los humos Antes de morir Importante Y Jung Que ve a Mark The Shark Que ve a Foxa Que les deja a nada de vida Le permite A señor Necrox Sacar la escopeta Atravesar la pared Y matar a Mark The Shark Ahí está el Sedax Y ahí se va a asomar Para llevar La última kill No No ha tumbado a Foxa Le ha dejado A un hilito de vida Foxa que saca la pistola No puede llevarse la kill Pero con 30 segundos Que restan Y tres tíos por delante Ya tenemos El fin de mapa Esto es partido Para Evil Geniuses Bueno mapa al menos Nos tocará Ver esa segunda parte En No 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 Kill de Geo Al final para cerrar El mapa Enhorabuena A los chicos De Evil Geniuses Porque Porque este mapa De Banco Sigue siendo un fortín Sigue siendo La casa de Canelian Y ahora también de Geometrics Que Agüita Dice Venga Dos minutos chavales Dos minutos Que estamos aquí A las dos de la mañana Pues poco tiempo Para poder comentar Lo que hemos visto de Banco Para comentar el paseo Un paseo que ha intentado Evitar Laxing Y Skis Que a mi modo de ver Han sido los dos mejores jugadores De un Reciprocity Que No ha venido a jugar A menos en este mapa Que Que se están guardando para Villa Veremos como Como gestionan ese mapa Ese piqueo Que es el suyo Porque sinceramente Eh En este primer mapa Tan solo Se ha visto un equipo Es lo que tú dices Eh A Reciprocity le decimos jugar Contra Fnatic en Villa Lo perdieron Porque además fue El mapa En el que Fnatic les enviaba Ese loser bracket Después tenían que Jugar contra Nip Pero no jugaron en Villa Por tanto tenemos Solamente ese enfrentamiento Contra Fnatic En el que quedaron 7-5 Habrá que ver Que pueden plantear Contra Evil Genesis Desde luego Con este primer mapa Que acabamos de ver Es Mmm Todo una carta Porque Ya no puedes contar Con ese colchón Que te daría el primer mapa En este caso Banco En el que ya habías ganado En la invitacional No has tenido tanta suerte Desde luego Ha sido Evil Genesis Mucho mejor Y ahora te toca Ir a tu mapa El tema es que Ir a este mapa De Villa Con Geometrics Necrox Y Canadian Enchufados Da miedo Da bastante miedo Por parte de Reciprocity Tienen que tener Las cosas muy bien Trabajadas Para que este Villa Termine yendo A su favor Es que solamente Con Geometrics Y el nivel Y el nivel Al que está jugando Te hace ver Que Tienes un problema Muy serio Tienes un problema Muy serio Porque solamente Él Te puede levantar Rondas Y hemos visto Ese Rush En el cual Se marcaba Ese Ace Acabar con Todos los jugadores Rivales Y como hemos visto Es algo que está Al alcance De muy poco Solamente se ha visto Tres veces En la invitacional Nos han puesto Esa misma estadística Hace unos instantes En la ronda Número 3 De Banco Y como nos vamos A ir a Villa Los chicos De Reciprocity Que tendrán que Poner toda la carne En el asador Para no ser Eliminados Y por tanto Seguir optando A tener Ese tercer mapa Que les daría La posibilidad De al menos Luchar un poquito más Foxxar que Fuera de los Esports Podrán tener carrera Como modelo Y como caster No nos podemos olvidar De eso Sí Geometrics El tema De Foxxar Por hacer eso Casi nos quedamos Sin ojo amigo El tema de Foxxar Creo que Podría dar Para hacer un especial Yo no sé Hasta qué punto Sigue teniendo Carrera como caster Pero No es No es momento Este Para hablar del tema Ya te lo contaré luego Chavito Cuidadito Es que me ha dejado Ahí con cara de ¿Cuál es? Es el agente Tu agente Con escudo Favorito Podéis votar En el chat Con exclamación Blitz Montaña Clash Odrid Yo por mi parte Lo tengo claro Odridazo Yerai Yerai ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo Disfrutar? ¿Cuándo juega G-Bots? Pues no lo sé ¿Cuándo juega G-Bots? Pues en 2017 Creo Od16 fue la última Mira 100% que veíamos de Drid Al final que ya va bajando Un poquito No va a llegar al 100% Porque se ha votado por Blitz Vamos a poner Clash por ahí Pero Drid Yo creo que La apuesta Ojo Estaba Estaba totalmente One-sided Estaba desbalanceado Estaba desbalanceado Mil personas Y me votáis a Drid Si es que no puede ser Hablando de la gente Muchas gracias A los que estáis Decidiendo saber El streaming en español Apoyando Los casteos Que os traemos Desde Rainbow Six S Las más de 1800 personas Que hemos tenido En el día de hoy No sé cuántas quedáis Ahora mismo En el directo Pero gracias 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 por elegirnos Y por acompañaros Durante esta travesía De la Six Invitational Este fin de semana Valeo de Jackal por parte de IG Glad por parte de Reciprocity Chavito Además También comentaros Que si os está gustando La Invitational Que es Los 16 mejores equipos del mundo Ya solamente Nos quedan 8 Y mañana nos quedarán 4 El 14 de marzo Vuelve la Pro League La segunda mitad En la que tendremos que ver Si G2 Es capaz de recuperar Esa parte alta de la tabla Si Empire Se clasifica como primer Clasificado Como mejor dicho De esta Pro League Temporada 9 Y también Podréis ver Pues La Spanish Nationals Efectivamente La Spanish Nationals Que tendremos Información Muy Pero que muy pronto De De esta competición En nuestras redes sociales Ya sabéis Tenéis que seguir Twitter Facebook Youtube E Instagram Y si queréis Tener más información También En nuestro Canal de Discord Toda esa información La tenéis en los paneles Inferiores Pero ya os digo Que en las redes sociales Comunes Rainbow Six ES Es lo que tenéis que poner Para llegar a ello Y bueno Aquí está el banner Spain Nationals Es el momento De hacer historia Veremos sobre todo Si Bueno Sobre todo Uno de nuestros equipos españoles Puede llegar a Challenger Veremos si Movistar Riders Puede revalidar Título de campeón De España Si Es el momento De De un Giants Que ya se han proclamado Campeones De esa Drone Cup Que tuvimos La semana pasada Bueno Incluso hace menos De una semana Porque estamos a Viernes Bueno Ahora ya es sábado Pero Pero eso terminó mal Domingo pasado Semana Bueno Dos semanas Intensísimas De Rainbow Six Las que estamos viviendo Y que siga esto Y ahora que hablábamos De la promoción También tenéis Justamente abajo En los banners Que tenemos En el canal de Twitch Toda la información Sobre Las diferentes ediciones De Rainbow Six Que están ahora mismo Rebajadas Y aparte No os olvidéis Que desde ayer Y hasta el domingo Podéis jugar al Rainbow Six De manera gratuita Y desde luego Es vuestra oportunidad De probarlos Si aún no lo habéis hecho Y si os gusta Nos comentan desde producción Que tirar toda la promoción De golpe No nos exime De que luego no tengamos Que decir Las cosas que tocan Bueno No pasa nada Las volvemos a decir No hay problema No hay problema A la gente también le gusta Escuchar la promoción Le dice a Canadian Que adiós Pues bueno Spawn Pick El que encontraba El señor Skies Y Canadian Había entrado a rushear Canadian Ah no, no Espérate Ha entrado Skies Que Canadian Es el antiterrorista El defensor El defensor Aquí todos son antiterroristas Sí, sí Todos son antiterroristas Pues oye Sorpresa La rusheada de Skies Sorpresa para Canadian Sí Sorpresa para Canadian Que desde luego Probablemente iba a hacer Un spawn heal Y el spawn heal Se ha llevado él Ya te digo No sé hasta qué punto Bueno, sí Es que por el tiempo que ha sido No quedaba otra No, no Ha tenido que ser Que no se esperaba Que le estuviera rusheando Y menos un back Que ha abierto rápidamente Y por cierto Con la escopeta mismo Le haya dado En la cara El saludo de su vida La sorpresa de su vida Fox ha cogido ya el tejado Con ello ya podríamos Empezar a atacar En la dirección A la zona de juegos Pero necesitaremos todavía Ese Iba a decir Ese Half Reacher Pero es que no cuentan Con Half Reacher De la Super City Por tanto Van a depender Al 100% De Pues tanto Jing Como Sofía Que pueden limpiar Toda la utilidad Que tenga el equipo De Virgenesis En dirección al punto Además Y sorprende En un Villa En el que Maverick No está baneado No está baneado Así que tenemos Glass Ya hemos visto Lo que puede Llegar a hacer A la hora de pushear Así que Es normal Quitárselo en medio Es que Maverick aquí Es un dame píxeles Que me regalo Sí De momento La granada Que va a quitar Esos alambres de espino Tan molestos En la zona del pasillo Información que Obviamente Recoge Analiza Y gestiona Evil Geniuses Y Sin Jagger Con vida Pero sí que habrá Colgado los ADS Esperemos si los puede romper Ese Thatcher Las candelas Que pueden hacer mucho daño Se tiran ya las candelas En la zona del despacho Nadie Ha ido A por Envy Que están yendo Por la plantada Directa Sin Ningún tipo de contemplaciones Geo Que conseguía la kill Del que estaba plantando El Sedax Pero ha matado a Jung En el proceso La escopeta que salía El señor Geo No llevaba A nada Envykei Que ve como Foxa Sale rápidamente A A pushear Necros que aparte También puede eliminar A El Señor Retro Dos contra dos No sé si le quedan Humos a Necros Porque sería quizá La única alternativa De acercarse a ese Sedax Tirar un humo Y que no te vean No Hay problemática Hay problemática De momento Aguantando muy bien Esquiz El ángulo Que podría conseguir La segunda kill Y lo va a hacer Sobre Envykei Con la llave Skeleton No es capaz Necros Si de llevarse la kill Pero se mataban Los dos jugadores Ronda La primera Para el equipo De Reciprocity Pero oye Que esto no deja De estar dentro del plan Porque recordamos Que Reciprocity También ganó la primera ronda En el mapa de banco Pues Skys Que habría el marcador Con ese back Desde luego Totalmente inesperado Por parte de Canadian A partir de ahí El push que se determinaba En dirección a la sala de juegos Tomando todos los pasillos Además con mucha soltura Porque parece ser Que solamente estaba Canadian Jugando de Romer Los demás estaban dentro Metidos del punto Además consiguen plantar el Sedax Sin posibilidad para los chicos De Vilgenesis De tirar ese C4 Que terminaba con la vida de Young Cabreado Geometrics Porque ha sido el que tiraba C4 Y se cargaba a su compañero Obviamente No con su compañero Sino consigo mismo No es Lógicamente Plato de gusto Terminar Nata 11-4 Evil Unisys Es El único Que ha conseguido Un 5-1 Iban 5-1 en Villa Desde que llegó Gocha El coach Y no habían jugado Villa Desde entonces No se sentirían preparados Y deciden volver a piquearlo En esta ocasión Como Decider Me encanta porque Nos ha llegado la información Y antes de que la leyéramos Estaba Polo Desde el micrófono interno Traduciéndola para nosotros Colaboración de Polo A niveles Astrales Pues segunda ronda Más con una estrategia Diferente por parte de Vilgenesis Veremos Que tanto MBK como Canadian Van a jugar un poco más agresivos Parece que MBK simplemente va a fortificarse Un poco en dirección al pasillo Con ello podrá tener Mucha más información Y Laxin Y el resto de chicos De Cipro City Obviendo una estrategia Bastante Parecida a la ronda anterior Canadian que sigue en su rol Cambiando de agente En cada ronda Chavito Jugaba con Jagger En la anterior Se cambia a Valkyria Y Evil Genesis Que no va a tener Jagger Para esta ronda Casualidad O no Que Recipro City Decide quitarse Quitarse a la A la A la Jhin Lo cual me sorprende mucho MBK que Sale a piquear Ahí está el drone de Skis Teniendo la información Viene por él Lo termina Quitando Skis Y Se tendría que marchar De la posición En la que estaba en VK Porque Con la información Que tiene ya Recipro City Podría caerle Una granada En cualquier momento Y hacerle Un destrozo Aguantando el pixel Mark Si Es una cosa Que se me da muy bien Chavito Si De ahí no salimos Pero a partir de ahí Va bastante bien Mark Que Decide volver a recuperar De Skis Con él Podrá Aguantar Y Laxin Es el campeón De otra vez El melón Canadian Que vuelve Y le se lo Constantemente Es el primero en caer Constantemente Es el primero en caer El señor Canadian Y es algo Preocupante Por su parte Troneando El tiburón Mark The Shark Intentando acercarse A las puertas Todas Están cubiertas Por un router De mute Ahí aparece MBK Amigo que te han visto Y que no Le das ni a un dron Estaba haciendo La de tiro Don Ramón Y no le sale Ojito porque hemos visto También un jugador De Tres Subiendo por la escalera De Astronomía Podría pillarle Por la espalda Y yo creo que lo que está haciendo Profección muy larga Por la astronomía A ver si consigue pillar Al Romer Increíble que los jugadores De Isino Sean capaces De darle a un dron Ahora por fin Lo tiene que hacer Necrox Porque nadie más Estaba siendo capaz Jung Aguantando Un pixel también En el billar De sala de juegos Cae Esa trampita de lesión Que ya le indica A los chicos de Reciprocity Que hay compañía En la sala Laxin Cogiendo La espalda Ha pasado toda la zona De habitaciones Ahí no había nadie Ahí no se encontraba Ningún jugador de IG Saben que no hay rotaciones Saben que no hay Romers Skis con la kill De Necrox Matando mucho Skis Aparecía agachado Geo Y Jung Que se iban un par de kills Trece segundos Muy poco tiempo de ronda En BK que sale Marte Shark cae Ahí estaba el Seax Geo con la escopeta Seis segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ronda para IG Pues el público Que vuelve a enloquecer Segunda Ronda Que se va en esta ocasión Para los chicos De Evil Geniuses Deciden volver a defender En juegos Esta vez Si que la consiguen Además Sigue en el mismo script El mismo guion Que en el mapa anterior Empieza Reciprocity ganando Y rápidamente Contesta El equipo de Evil Geniuses Veremos si Puede haber alguna ronda más Por parte de Reciprocity En ataque Porque si no mentalmente Va a caer como una losa Se podría desconectar Todo el equipo de Reciprocity Al completo Y de eso Cuesta Cuesta Va a volver Del partido anterior Siguen todavía Bastante bajos De moral Lógicamente Porque después de lo que Acuidió No estás jugando Cómodo Canadian Que va a volver A repetir A esa Valkyria Y obviamente Eso le obliga a Foxa A jugar con IQ Como estamos viendo En la pantalla grande En la big screen Defensa Vemos en la zona de trofeos Trofeos Como decíamos Después de ganar La defensa de juegos Y que la primera No saliera del todo bien Porque Reciprocity Metía Pues otra vez La kill Nerly Contra Canadian Volvió a caer En esta segunda ronda Con Con muy pocas dificultades Para los chicos De Reciprocity Y a ver si en esta Tercera Intentona El canadiense Puede Bueno Dar un poquito más De Un poco más de lucha Porque desde luego No está siendo El comienzo de mapa Tendrán que mirar Los equipos Esto Porque Ahora mismo Estamos viendo Como ahí sí Le hace falta Que le gane En la primera ronda Que es como Cuando te despiertan Con unos cuantos golpecitos En la cara Y ya te despiertas bien Eso lo comprobaremos mañana Pero Porque duerme conmigo Entonces voy a poder darle Hay que desayunar Si me veis con una Con una marca De mano En la cara Que sepáis que ha sido Cosa de chavito Y llamar No sé Al 0-2-16 También vale Mark the shark Elimina en BK Sorpresa Porque no cae Canadian El primero Pues hay en BK Que va al suelo En una transición En dirección a la sala de juegos Y que Lógicamente Muy muy inteligente Mark the shark Para llevarse esa kill Fíjate como la defensa Siempre se suele centrar en juegos Incluso cuando estás en trofeos Para Retroceder un poco El avance de los rivales Y los chicos de Every Genesis Pues bueno Que están aguantando Como decimos Ese pasillo Retro mirando Por la zona de la escalera Debe dejar Esa Trampita Esa Claymore Para intentar Molestar un poquito A los defensores Y ahí está Jung con el C4 Larguísimo Que no va a llegar A hacer absolutamente nada Y una utilidad Preciadísima La de Jung Que se pierde Solo va a quedar El C4 de Canadian Le están Sidiando a Jung Cuando queda un minuto Skis Que Fuerza que Canadian Se mueva Termina cayendo Chiquito Hedgehog Que se lleva El capitán de Virginius Y a Jung Que le termina matando El señor Fox Antes eso sí Mataba a Skis Pero ya se queda A minuto con 15 Esto en un 2 para 4 Favorable A los chicos de Fox Favorable A Team Reciplosity Esperemos si Con esa ventaja Pueden conseguir Llevarse la ronda Para ellos Porque Geo sigue con vida Y bueno Eso ya sabemos Lo que significa Pero luego Las cosas muy difíciles Para los chicos De Reciplosity Y aparte también Un Swope Exactamente Cuenta con esos humos Que van a permitir Aguantar al menos Durante 25 segundos 2.30 Según Contabilito Por el otro día Bien timeados Dan 45 A mi me salen Unos 30 Foxxag con la primera Cae Geo El loco de las coles Del equipo de Evil Genesis Y Foxxag encuentra también A Necrox Segunda ronda Para el equipo de Reciplosity Villa Al menos Algo mejor Al menos Han empezado Como dices tú Mejor Pero desde luego Lo que no puede pasar Es que se acaben deshinchando Como les ocurría En el mapa anterior En el cual Every Genesis Empezaba a meter Rondas 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 Fíjate Canadian Se está comiendo Un rosco El mismo rosco Que se comió El otro día En Villa Y luego fue Cuando empezó A remontar Ojito Porque También empezaba Muy mal En el mapa de banco Si estuviera por aquí Lo remarcaría Ya está Canadian Con el rosco Pero es verdad No es un mapa Que al menos De early De principio Se le dé bien Al canadiense Ya damos Cuatro rondas O se va a empezar A jugar la cuarta ronda Y lo que estamos viendo Es que lleva un rosco Con 0-0-3 Tampoco es que Sus compañeros Vayan mucho mejor Eso te iba a comentar Tampoco es que A sus compañeros La cosa les esté yendo Demasiado bien Quizá Geometrics Que se marcaba Esa doble En la segunda Más o menos Se salva Por parte de Daisy Pero ahora le ha pillado Fox a Descaradamente Descaradamente Tanto a él Como a Necros Defensa De nuevo En la sala de trofeos Obviamente no pueden Repetir aviación Y Deberían intentar Algo diferente En este punto De concreto Pero de momento Ya vemos diferencias En las cámaras De Geometrics Las coloca las dos En el dormitorio principal Es un poco Agresivo Va a forzar A que Mark Lance La utilidad En ese punto Incluso El problema Es que si Si ceden esa habitación Muy rápido Y la gana rápidamente Reciprocity Es que con el martillo La rompe De gratis Absolutamente Absolutamente De gratis Porque es una utilidad De la cual tienes 23 cargas Y gastarte dos Para romper Dos males de ojo Es como Que te toque la lotería Dos veces En una semana La cosa es que consigan acabar Con Con el agente inglés Lo más rápido posible Y si no lo hacen Que no vendan El metro principal El cual Yo No estoy viendo A nadie No, no, está totalmente vacío Y eso es Problemático Yo creo que hay alguien cubriendo el pixel Desde la zona de trofeos Desde cocina Quizá puede haber algún jugador Con la trampilla abierta Sí, porque hemos visto Cómo abrían el suelo Pero bueno Primera cámara que se va afuera Y a ver si Canadian Esto es lo que te decía Un pixel larguísimo Se va acercando Se va acercando Poco a poco Canadian Que no se siente Del todo cómodo En esa posición Mark Dessart Que también intentaba moverse Un poquito Pero Canadian Que debe de encontrar Un poquito de comodidad Para ejecutar bien Esa Esa aguantada de pixel Ese holdeo Pues Skies Que busca ya el pixel En la zona de astronomía Con ello podría Abrir el marcador Como lo hacía antes De marca además Un jugador De momento coge la pelota de básquet De momento Puede ser el momento Calentaba la mano Ahí lo tenemos Caía El pulso electromagnético Wertham Uno de los humos de Smoke Constantemente Necrox Se está gastando demasiado rápido Es que se queda tocado Otro humo Cuando queda minuto Con 15 Es algo que tampoco Estoy terminando de entender Cuando hay dos jugadores Defendiendo en trofeos Cae Un humito Otro humo más Por parte de Necrox A la zona de la habitación Terca de trofeos Y aquí con el SMG Que en BK Bueno con la carabina Perdona No ha sido capaz De disparar Al que estaba Asomando por ventana Porque se le ha visto Bastante Uy en BK Que le termina Viendo Foxa Que le elimina Y también con Necrox Doble de Foxa Que está volando En este mapa de Villa Jun que tira al C4 Va a terminar cayendo Mark Shark Creo que encontraba Foxa En la refrac Que es por parte de Retro Y se queda tan solo Canadian con Jun Recuperan el Sedax Disparando desde el suelo Estaba Laxing Skies que ya está Haciendo la plantada Laxing que encuentra Canadian ahora Y Jun que lo va a tener Complicadísimo En cuanto asome Se va a ir al suelo Kill the Skies Pues 3 para 1 Para Reciprocity Una ronda en la que siguen Demostrando que están jugando Mucho mejor En el mapa de Villa Con más coordinación Veíamos como entraban Por la zona de dormitorio principal A partir de ahí Y con esa apertura Podrían cubrir Pixeles más largos Y luego Tiempo Si ven por ahí Tiempo Y defensa que será O debería de ser Por parte de Evil Geniuses En aviación Ya habían ganado En la segunda ronda Ahora en la quinta Que pueden volver a repetir En ese punto en concreto Y la pausa Que bueno De momento no sabemos Si va a terminar o no Vemos esa doble de Foxa A la cual prácticamente Se la han regalado Y al final El refrag por parte De Papi Geo Y Geo que conseguía Pues como vemos Una kill Y era rápidamente Refragueado Por parte de Red Vale es pausa táctica Por parte de Evil Geniuses Después de ese 4 rondas Pasas 3 a 1 Tienes que Plantearte las cosas De esta manera Y los chicos Y los chicos Están mostrando otra cara Por completo Diferente en el mapa de Villa También Decíamos que Evil Geniuses Tenía ese 5-1 En el parcial Ese 5-1 En ratio de victorias Antes de que Entrar el nuevo Coatz Por favor No dabs En 2019 Baile de No la tengo Todo lo que tú quieras Y bars también Los bars están muy bien Sí, hay muchos bares Y en Canadá Parece que se estira bastante Otro dab Madre mía Ese fuera del estadio Por favor Ese hombre fuera del estadio Bueno, hay que admitir Que en Ladrón Camp Nos marcamos unas dabeadas Aquí en el estudio Brutales Especialmente la de Polo Cuando hizo el Bottle Flip Challenge A la primera Se marcó Quizá uno de los mejores dabs En cuanto a ejecución Que he visto en mi vida Defensa La que vemos ahora de nuevo En el punto de aviación Obviamente lo comentábamos Deberían de repetirla Sí, porque es la única Que han conseguido por ahora Además Es Un punto de inflexión Porque necesitan sacar Un punto Una ronda Antes de que Reciprolite Se le escape de las manos Por completo Por muy bien Que hayan podido jugar Anteriormente Un 4-1 Es muy difícil de remontar Lo veíamos Ante Aunque A G2 se lo han remontado Con ese 5-1 Así que falta por ver Si Evil Genesis Podrá seguir dándole la vuelta Al marcador Acercándose la puntuación Que tiene ahora mismo Reciprolite O si van a dar El partido por perdido Cosa que Me parecería Un error Perdona que te Corrija A G2 Porque es más triste Le han remontado Un 6-1 No un 5-1 Un 6-1 Ahí ya me pillas Espera un momento Hombre Como que estaba yo en producción Diciéndoles Oye Que puede ser la última ronda Y se han marcado Los 6-2 Sí, sí, sí Pero es que no sé No sé si se han llegado Yo creo que ha sido 5-1 A partir de ahí Han empezado a remontar Pero luego sí que es cierto Que se ha ido por completo De las manos Al equipo europeo Independientemente Que han perdido el mapa Chavito Da igual El mapa que se les ha ido Por completo Un mapa que tenían Totalmente controlado Y es algo que Lógicamente Evil Genesis no quiere Que pase Además Fíjate como para ver Van a aprovechar El Maverick Exacto Ese Maverick Que puede hacer Muchísimo daño No sé hasta qué punto Le han podido ver Con algún tipo de cámara La de Canadian O incluso No sé si MBK Tiene por ahí Algún mal de ojo Que no han podido gestionar Intentando escuchar Mark the Shark Esas llamadas de Dokkaebi Para hacer Una apertura correcta Le cae el humo Le obligan a marcharse Canadian Que con la pistola Con esa Deagle Elimina al Axing Quizás no la arma Más ortodoxa Pero Efectiva A más no poder Si eres capaz De acertar Con tus disparos Reciben mucho Mucho daño Suficiente como para Que de un solo disparo Le derriben Probablemente Podría darle La rotación larga Desde Astronomía Y con ella Intentar que le reseten Pero finalmente Foxa En esa rotación Por el piso inferior Ojito Lo que van a contar también Ese mute Pues acaba con la vida De Canadian Curioso por parte De Recipro City Que no deciden coger Y van a Y se van a quedar Tan solo Con ese Maverick Mark the Shark Que recibe Una de las granaditas Que le lanzaba Jung Le deja Tocadísimo Para pensárselo Dos veces Antes de cruzar Y no sé si Jung Sigue teniendo Una granadita más Que seguramente sí Porque el equipo De E.G. Está jugando Con un smoke Y con un mute Los cuales Ambos Deberían de estar jugando Con la escopeta Así que No se necesitan Las granadas De Jung Para otra cosa Que para Bueno Impedir que terminen Entrando Cuando deben Veinte segundos De ronda Lo que quedan Cuatro contra cuatro Sigue viendo Incluso un C4 Por parte Del equipo De E.G. Se comen Las trampitas Ambikey Con la habla Geo Que también Con la escopeta Ambikey Con la triple E.G. Llega a la ronda Tres a dos Lo vuelo Chaguito Le he montado Lo vuelo Y Ambikey Tres casas Y la primera No sabe ni cómo Le ha llegado No, no, no Eso te lo aseguro Y alguien se ha cruzado Ha recibido los headshots Por tanto Ponemos ese punto Tres a dos Zona de juegos Que se queda ya fuera De nuestras quinielas En lo que queda de partido Para el bando de Bell Genesis Y tendrán que defender No, trofeos Trofeos No les salió bien Yo no sé si iría trofeos O me la juego Cocina Ahora mismo Porque trofeos ha sido Porque has perdido dos veces conseguidas Trofeos Horrendas defensas Horrendas defensas En trofeos Qué buena la de Geo Qué buena la de Geo Me encanta Que hayan Un montón de observadores Incluso creo que hay Una cámara En cada En cada gente Para poder captar Todas esas Kills Que nos perdemos Muy, muy bien ejecutada La producción Desde Monreal Chapo Y van a trofeos Pues fíjate Que me ha parecido Defensas Muy, muy malas Las de Easy En este punto Y pudiendo ir A otro sitio En concreto Que se van a quedar En trofeos De nuevo Esta vez cambian Cogen un par de cases Para que sean más difíciles Esas Rotaciones O esos intentos De corte De rotación Por parte de los chicos De Recipoyote Y fíjate Cómo va a cerrar todo Geometric va a cerrar Absolutamente Todas las zonas En dirección Al punto de trofeos Al punto de estatuas También Y Una defensa Muy cerrada En puntos Fíjate Que también Dejan esas aperturas Con granadas Para Caminar entre puntos De bomba Pero con todos Los castle Y todas las paredes Fortificadas Que pueden Empiezan las hostilidades Por parte de los chicos Teresi Pero si tiene esta Que podría ser La ronda En la que se pusieran Con aún más ventaja Comento lo que quieren Entrar rápidamente Por la zona Del armario El armario Vestidor En esta Habitación Ya tienen Dominado Hasta el Hasta la zona De baños Y empezar A romper Ahora Esas Barricadas Por las cuales Disfaraban primero Por la parte inferior Por si acaso Se llevaban Alguna sorpresa Los chicos De Evil Geniuses Cediendo ya te digo Muchísimo terreno Incluso no hay nadie En la sala de astronomía Incompensible totalmente Te lo podría comprar Con un pulse En el piso inferior Pero es que Ni eso EG Pues Tiene que golpear Unas cuantas veces Tiempo de sobras Tiempo de sobras Y Laxin que lo aprovecha Hoy que no ha podido Ir al gimnasio Para hacer la rutina Rutina de brazo Para romper Ese Ese castle Y lo bueno es que Los chicos de Evil Geniuses Podrían estar escuchando Perfectamente Esos golpes Y salir A matarle En cuanto Escuchen que se rompe Foxxar droneando Con eso puede sacar Subir información Como para ver Donde están los chicos De Evil Geniuses Hay un jugador debajo De Evil Geniuses Así que Hay a menos Alguien haciendo rotaciones Acaban de ver La posición de Jung Termina cayendo No hay más lesión Cuando queda Minuto con 15 En BK Que puede matar a Foxxar La escopeta De Necrox Que encuentra Mario Shark 3 contra 4 Ya no tienen El Sedax Pues malísimo Porque quedó solamente Un minuto Con esto nos ponemos Con la ventaja De Evil Geniuses Ojo Porque también Geo Geo que empieza Geo que encuentra Alaxin Este no ha parado Ya no hay más llamaditas Buena la de retro Que había tomado ya La zona de estatuas En BK Termina cayendo 2 contra 3 Tienen que recuperar El Sedax E intentar entrar A la zona del punto Canadian Que está aguantando En el pasillo Esquiz Que quiere coger Ese Sedax Cegado totalmente Necrox Les van a permitir Coger el dispositivo Del Sedax Y intentar hacerla plantada No sé si quedan humos Por parte de Necrox Para intentar impedirle Retro que quiere hacer La cobertura El Sedax Que se lo van a permitir Plantar Con total impunidad Cae El C4 De Canadian Que no va a ningún lado Allí aparece Necrox Con la SMG La kill que al final Es de Canadian Retro que tiene que marcharse Encuentra Necrox ahora El Sedax plantado Lo quiere defusar Canadian No sé si lo escucha Retro para ir para ahí El punto Pero creo que está cubriendo Kill de Geo La segunda Y el 3 a 3 Que veremos En el cambio de bando Bien jugado Después del timeout Que pedió El equipo de Evil Genesis Que no han fallado Ni en una sola ronda Le ha servido Le ha servido Para levantar ese 3 a 1 Que tenía en contra Reciproxite que Ha empezado con encontrarse Un poquito menos cómodo En el partido Evil Genesis Le está planteando defensas Que en esta ocasión Tanto lo de juegos Como lo de trofeos Han sido bastante más difíciles De contrarrestar Porque no veíamos Esas bajas de Canadian Al principio de ronda Sin hacer prácticamente nada Aquí teníamos Tanto A Miquel Que caía al principio de ronda Como Si no me equivoco Era Janger El segundo que caía Y a partir de ahí Sus compañeros Que Le daban la vuelta Tanto Geo Como Como negros Como Canadian Porque negros Con la escopeta Estaba Increíblemente fuerte Piqueando todos los laterales Y ahora Que hablamos de bando Es el equipo Los que Tienen que defender Y si no quieres perder Ni una ronda Tú tienes que seguir A nuestras redes sociales Rainbow6S Tanto en Twitter Facebook Youtube Instagram Y si quieres estar Donde está toda la gente Guay Que juega A Rainbow6 Puedes hacerlo En nuestro Discord Ubi.ly Barra AEKX3 Y que no chavito Yo no soy como Polo Yo no me lo sé de memoria Lo he tenido que leer No te voy a engañar Esta Esa la he tenido que leer La URL Que no la tengo Guardada En el cerebro Rompiendo todos Los tiestos El señor Mark the Shark No le gusta la vegetación Al tiburón Y la primera ronda De defensa Para Team Reciprocity Que empieza ahora Pues estrategia de Debilisis Con personajes Que aún no se pueden ver ¿No? Como puede ser esa Twitch Intentando contrarrestar Una Mira Que está baneada También acabar con Quizás los Jägger Para que sea más fácil No puede contrarrestarlo Que no se está jugando Y por eso he dicho Que está baneada No, pero le va a hacer daño A ese A ese mute Incluso cuando Reciprocity Estaba por debajo En rondas Ha ganado Todos los Entries Todos los duelos De entries 11 a 4 Para Los chicos de Reciprocity Uy, voy a cabeza Mira, ahora no Ahora no Porque MBK Se va a llevar a Retro Para hacer La entry Para Evil Geniuses Qué importante Esta baja Porque encima Retro Era Smoke No puedes perder Ese personaje Tan pronto en la ronda Y es que Bueno Se la juega un poco Aquí Canadian Para buscar el pixel largo En dirección A la escalera trasera Y el drone de Necrox Se lo terminan rompiendo Los genios malvados Que de momento Tienen cierta ventaja En esta ronda Bueno, cierta Una ventaja enorme Porque quien ha caído Retrox Estaba jugando con Smoke Y mirando El setup De Reciprocity Ahora hay uno Para defenderse Sí, quedan trampitas De Gu Y un C4 Fuera de eso Tienen que tirar De AIM Tienen que tirar De habilidad De manos De muñeca De brazo Para parar Lo que se les viene encima De momento El drone De Papi Geo Lo que hará Será romper Una cámara Ese drone Que ya lo han visto Obviamente Porque la cámara Estaba activa Sí, pero van a holdearlo Van a holdearlo En la esquina Para poder Coger información Ojito, porque está puseando Ya adentro Sí, y teniendo en cuenta Que está jugando Un toucher Por parte de IG No necesitan De ese drone de Echo Para Perdón, del drone de Twitch Para romper la utilidad Fuesa mucho daño Se ha encontrado Con los chicos de Virgenesis Canadian que está puseando Se come todas las trampitas De Gu Con ello Tendrá que perder Bastante vida Uy, ya Casi acaba Con Skys Momento en el que Debería de empezar A abrir huecos Allí están abiertos No lo habíamos visto No nos lo enseñaba Marciu Granada Que puede ser buenísima Por parte de Necrox Deshabilitada por ese ABS El cual Bueno, lo podría haber roto El señor Envikei Necrox con la kill Laxing que termina cayendo Ya no está Bish Y el 14 segundos Tienen que entrar Mark con la kill Skys que muere Fox hay que puede hacer el refrag Cae Necrox Dos contra tres Ocho, siete, seis Jun que quiere entrar A la zona de juegos Se va para atrás Van a hacer la plantada La hace Jun Cuando queda un segundo Y veremos si pueden evitarlo Mark le saca al suelo Tan solo queda Fox Envikei que lo encuentra Ronda para Isi Que consiguen ponerse Por delante en el marcador Por primera vez en Sevilla Desde la pausa táctica Que han pedido No ha perdido ni una ronda Tres seguidas Problema también Ahora para el reciprocite Que van a tener que repetir Este punto de juegos No les salió nada bien Este intento Y podría volver a salirles mal Eso ya nos dejaría Con un 3 a 5 Y por el motivo Y este es el motivo Por el que Se cogen Esos Esos tiempos muertos Esas pausas tácticas Para intentar Solventar todos los errores Que estén saliendo mal Muchas kills seguidas Las que veíamos Al final Se podía hacer Un refrag importante Pero cuando Envikei ha encontrado A Mark The Shark La plantada Que era O parecía Cosa fácil Por parte De los Chicos de Evil Genesis Yo iba a decir Los norteamericanos Pero es que Ambos equipos Son norteamericanos Así que mi gozo En un pozo Más norteamericanos Efectivamente De la parte de arriba De todo norteamericano Que parece que Decimos norteamericanos Y ya es Estados Unidos siempre Bueno No todos ellos Creo que tan solo Es Canadian El canadiense De EC Si pero bueno Ya sabes como se Suele incluir A toda la escuadra Y luego hay Un centroamericano Que es El mexicano Geometrics De pechar En la zona De aviación De nuevo Juegos Juegos Lo que decíamos Ha salido mal Y El problema Es que Tenían que repetirla Porque lógicamente No te vas a ir A trofeos Sin intentar sacar De nuevo La de juegos Esto lo que puede hacer Es que si le sale Tan bien IG Como la anterior Nos vayamos con un 3 a 5 En el marcador Y eso desde luego Es algo que es mucho más Incómodo Para los chicos De El reciprocity Después además Deberán empezar el partido Ganando Porque se han puesto Con un 3 a 1 A favor Si Le mete El dinos Una parza táctica Y a partir de ahí Saca tres rondas consecutivas Que le están dando la vida Y que están permitiendo Que tanto Geo Como Canadian Empiecen a Enchufarse Y eso desde luego Son problemas Para el reciprocity Empezamos la retransmisión Chavito Con un 2 a 0 Que le clavaba Nora Rengo A Fanatic Y podríamos terminarla Con otro 2 a 0 El que por el momento Podría encajar En contra De un reciprocity Contra este equipo De Evil Genesis Los cuales Lo comentaba hoy Por Twitter Chavito Pero vienen con furia Con muchas ganas Con rabia Y con ganas De venganza Sobre todo Contra G2 Contra el equipo De G2 El equipo de Ocelote Con los cuales De encontrarse con ellos Lo harían Si no me equivoco Mañana 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 Este plaquete inferior G2 Esperando ya Al ganador De este combate De este enfrentamiento Y por el lado contrario Nora Rengo Que tendrá que enfrentarse En Pires Luego va a ser un partidazo Y tanto Porque Nos va a demostrar Si Nora Rengo Está tan alto Como parece Que desde luego Hoy con la paliza Que le ha metido Uy Su cabeza de Miquel La paliza que le ha metido Fnatic Parece indicar que sí Necros Que está ajustando A ese jugador Que está encerrado En la esquina derecha Y que no salga mal El push Porque podría No hay nadie Se tiró por la trampilla Chavito Se tiró por la trampilla Ha sido inteligente Pero ceden totalmente La zona de despacho A los chicos de Virginis Y si eso Acostumbra pintar mal En Miquel Que aprovecha El fallo garrafal Apoteótico Apoteósico Para la tercera Para la vencida De Marc Deschard Canadian Que encuentra Foxa 3 a 5 Y ahora podría Hackear Las cámaras Unas cámaras De Laxing Que siguen estando Obviamente Activas Y no las ha roto El combinado De los genios malvados Pues tú decías 3 a 5 Y 3 a 5 Puede poner Virginis Con este 5 contra 3 Más Thatcher Que acaba de caer al suelo Por tanto No hay Mutes Mute fuera Ahí sí que hay un Mute Lo siento Canadian Sí, pero ese de la escalera A fin de cuentas Cuando quedan 30 segundos Va a ser muy extraño Que haya alguien Pues espérate Que haya alguien Que es Laxing Que está ahí Aguantando Esperando Siendo paciente Que caen Sería el momento Perfecto para pushear A ese jugador Que está dentro de punto Eso que va a empezar A hacer ya El equipo de Y si quieren abrir Hacia esa zona De aviación La zona con los planos Sky se puede Llevarse un par de Quiltas Quien es importante Porque cae Sobre esa Docaevi Que llevaba Esa Ivana Perdona Que llevaba El Sedax Terminan perdiendo Canadian Que va a eliminar A Laxing No hay tiempo Para plantar Sí lo hay Porque lo está plantando Ya el señor Geometrics Intenta impedirlo Con la escopeta Retro Lo hace Y va a colocar El empate a 4 Maravilla Con la escopeta Retro Que estaba choqueando A niveles Astrales Se saca la doble Y pueden empatar A 4 Los chicos de Reciprocity Pues aire Aire que reciben El equipo de De Foxa Con esto Ponen empate Desde luego Deja la cosa Mucho más igualada De lo que teníamos Anteriormente Con 3 rondas consecutivas Para Evil Geniuses En BK Que estaba Enzufadísimo Necros Y Canadian Que estaban empezando A volver a Tener el mismo nivel Que teníamos En el primer mapa Y Geometrics Exactamente igual De momento Parece que podría ser Una pequeña pausa Por parte de Reciprocity Lo cual Sería inteligente Por su parte Sobre todo Habiendo ganado una ronda Ahora Es importante que hablen Y que también No sé Por una parte Coger una pausa En este momento Podría ir mal Para los jugadores De Canadian No pueden perder El impasse Que tienen Porque sería el momento En el que el partido Se les podía dar la vuelta Pero aquí Fíjate como tenía Ese pixel pillado Podría haber girado De izquierda Porque claro Le ha visto pasar Con rapidez En dirección A esa zona De juegos Y no podía parar En la zona De la De la maqueta Así que otra ronda más Nos vamos a trofeos Esto es de luego Que a Evil Geniuses No le ha salido Del todo bien Las defensas Que ha tenido Porque veíamos Como hasta En dos ocasiones Fallaban Contra el ataque De Tinders Bruce Lee Habrá que ver Si ellos son capaces De ganarle También a los Chicos de Foxa Pero por ahora Lo que estamos viendo Es que el partido Al menos en este mapa Está mucho más igualado Reciprocity Que siguen abusando Del mismo setup Con Jager Lesión Castle Mute Y Smoke Evil Geniuses Que van haciendo Pequeños cambios Ahora va a entrar Necrox Con ese capitão El cual aún sigue teniendo Un daño brutal Con la flecha de fuego El cual ya comentabas Tú y Polo Anteriormente Que va a ser Poco a poco Nerfeado Bueno poco a poco Dentro de poco Vendrá el nuevo parche En el cual Le amplían El tamaño Al efecto De la De la llamarada Y le bajan Bastante el daño Bastante mucho Como decía también Polo Y lo comentábamos En el hilo Es un buffo Encubierto ¿No? A class Porque realmente Al ser uno de esos counters Que haga menos daño Significa que va a funcionar Mucho mejor Y eso es algo Que tendremos que tener en cuenta Sobre todo también Junto con ese fuego automático De la SMG A ver A la hora de ver Si aumenta su alfa Y también habrá que ver Si el de Ash Baja o no Con la pérdida de la A Cogen la R4 Que es el rifle Asalto Predilecto Por todos los jugadores De momento Que hay gente Que la está empezando A probar Con el otro rifle Teniendo en cuenta Que va a haber Ese nerféo Canidien Que encuentra Marc Deschardes Se cae Ese shaker Empieza bien El capitán De El combinado azulón Y sigue intentando Encontrar a Romer Sigue intentando Moverse por la parte inferior Destrozando Las cámaras Podría coger Por la espalda Al señor Laxing Le ha dejado Bueno Destrozado Con ese proyectil De voladura Ha tenido suerte Laxing Que consiguen kills Eskis y retro Que terminan cayendo Laxing Que lo hace ahora La segunda de Canadian Se queda Fox Aguantando en el punto Kill de MbK 5 a 4 Para el equipo De Geometrics Otra ronda Que además Que ganan Con mucho Mucho nivel individual Los chicos de Bill Genesis Moviéndose por todo el mapa Cogiendo muchísima información Fíjate Que estadísticas Solamente Fox Y Creo que Eskis 8 kills Cada uno El resto Bastante más Bajos Y por parte De Ginesis No sorprende Ver a MbK Y a Geometrics Tirando del carro A nivel De bajas Lógicamente Brutal Parece que es Pausa táctica Por parte De Recipulity Aprovechan Para ponernos Unas cuantas Replays Esta es la Última ronda Lo que decíamos Mira Los procesos Estas cámaras Por ejemplo No las hemos podido ver Por donde Tienen que haber sido grabadas Por esos segundos Cámaras que tenemos En la producción De Montreal Y vamos a pasar Directamente A la siguiente Confirmamos pausa Confirmamos pausa Por parte de Recipulity Veíamos el reloj Y veíamos el reloj Totalmente parado Mientras tanto Siguen escogiendo Agentes Con los que plantear Esta ronda Número 10 En la cual Se podría ver El punto de partida Para el equipo De Evil Genesis O un empate a 5 El cual nos llevaría Hasta la ronda Número 12 Y que podría Habilitar El jugar Litoral Como tercer mapa Se ve A los chicos De Recipulity Cansados Y fíjate Que no está haciendo Un partido tan largo Como el de El de G2 Pero mentalmente Tienen que estar agotados Después de Lo que ha ocurrido En el primer mapa Que ahora Entres en este segundo Por lo contrario Y si tienen que estar Fresquísimos Fíjate la cara De Geometrics Está enchufadísimo Y ahora mismo Yo creo que va a ser Muy difícil Sacarle de ese impasse La ronda Que va a empezar No hemos visto En qué punto se defendía Pero podría ser De nuevo en trofeos Ya que obviamente En aviación No pueden repetir Eso O sorprenden Yendo a una bomba inferior Bueno sorprenden Porque de momento En el partido Que estamos yendo No se ha visto Defensa así En trofeos Pues repetimos trofeos Ya que no podemos ir todavía A la bomba de juegos Y lo que repiten También prácticamente Es el setup Blacksink Que va a cambiar A Valkyria Por ese monte Bueno A Mute por Valkyria Para piquear A Valkyria Definitivamente El setup no era malo Ni el de ahora Ni el de antes Simplemente antes Han perdido gente Muy rápido No Everything else Entraba muy bien Sobre todo Canadian Buscando esas kills Con mucha información Acababan también Con Laxin Que era del primero En caer Y a partir de ahí La cosa es complicada Ojito Porque va a cambiar Mucho la estrategia Se va a poner en el sótano Las cámaras Que ya están puestas No vemos que no le queda ninguno Va a esperar Al movimiento del Genesis Para lanzar C4 Sobre Los jugadores de Norteamérica Y espera por ahí Caramelo Laxin A ver si Si aparece alguien Sí, cuidadito A ver si se nos va a perder En Canadá Que vuelva Que vuelva Que vuelva Que tiene que seguir Haciendo vídeos Objeto Otro pixel 40 segundos Si prácticamente No ha pasado nada De Berinis Ojo Esa explosión Sí, esa es la primera Granada de fragmentación Para romper Era una granada de impacto De los defensores Porque ninguno de los atacantes Lleva granada de fragmentación Así que he tenido que ser Foxa Abriendo alguna rotación Sí, Foxa Porque nadie más lleva Bueno, podría ser Kassel Claro También Uno de los dos Intentado romper Ya utilidad En BK Con el pulso electromagnético Gastándolo Tremendamente rápido Cuando Lo común es Primero dronear Encontrar Utilidad de los defensores Y gastar Esos pulsos electromagnéticos Para romper Puntos en concreto Veíamos que rápidamente Lanzaba una Directamente Hacia las bombas Esperando encontrar Alguna cosa No sabemos si lo ha hecho O no Y Foxa Que encuentra Geometrics El primero en caer Esa Twitch La F2 Y en BK Que va a abrir Una de las Paredes reforzadas De ese Kassel Que además van a recibir Un buffo Esas cargas Explosivas Un buffo Para los atacantes Para que sean Mucho más jugosas A la hora de piquearlas Sí porque están prácticamente En desuso Hay muy pocos Jugadores que las deciden Coger Pues ahora vas a poder usar IQs por ejemplo Que sí que las llevan Para no hacerte daño Al entrar Pusear pegadito a ellas Y entrar corriendo Puede estar muy interesante A ver cómo Lo aprovecha El juego competitivo El dron de BK Sacando información Llegando a la zona Del punto Viendo donde estaba Skis Abriendo rápidamente Y entrando al pressure Pero no Ya se ha marchado Vieron el dron Y cambiaron De posición Inteligente Rapidísimo El señor Skis Y Canadian De nuevo Cogiendo la espalda Cae retro Foxa que puede Con Nectrox Y también con En BK Cuatro contra dos Skis que encuentra Canadian Solo queda Jung Que tiene que ir A por ese Sedax Lo encuentra Rapidísimamente Sale a piquear Pero Mark the Shark El tiburón Que pone El 5 a 5 En el marcador Pues Execute Que ha sido cortado Por completo Por Foxa Que venía con Ese lesión Haciendo daño Ya por la parte de atrás Pues mirad Las caras del público Cuando ya se llevan Tantísimas horas De stream Llevamos ahora mismo 12 horas 40 seguidas Pues desde luego La gente del público Que ya está cansada Aquí es lo que decíamos Foxa pillando kills Muy bien Al final Luego consigue también La doble Aquí lo tenemos La primera Y la segunda Que venía el refrag Y Skis Añadiendo la aportación Con esa última baja De lejos Foxa El jugador Más enchufado Del equipo De Resulta City Ahora mismo sí Ahora mismo sí Ronda 11 Como decíamos Y llegaremos mínimo A la doce Sí, vamos a ir A la doce Mínimo Podemos ir a la zona De juegos de nuevo Punto que No le ha salido mal El Reciprocity La última iteración Pero que la primera Sí que lo aprovechaba Evil Geniuses Para destrozarles La defensa Similar Similar lo que está efectuando Lo que está efectuando Reciprocity A lo que hizo Evil Geniuses En su primer bando Es más Te diré que Es Prácticamente Calcado Salvo que Reciprocity Evil Geniuses Evil Geniuses Tiene una estrategia Estándar Para atacar Todos los puntos Pero a lo mejor Podría hacer daño Desde el piso inferior Ahora que tiene Esas Y podría Pusear desde el garaje Sí Y sobre todo Doca Heavy En un punto tan pequeño Podría hacer mucho daño Con las bombas lógicas Y sacando información De todos esos rummers Que pueda utilizar Reciprocity Para hacer daño Al ataque De Evil Geniuses De momento Droneos Por parte de NBK Intentando descubrir Si hay rummers En la planta superior Efectivamente Los hay Los estamos viendo Y es Mark the Shark Uno de los jugadores Que está En el piso superior Jugando con Castle Constantemente Con ese castle No quiere romper La cámara Canadian Quien sí que termina Rompiendo Es Necroc Sobre Retro Se queda muy tocado Canadian Algo también El señor Laxing Que cae Y elimina Canadian Lo caza Le hace El salto Del tigre Y se lo come Cuatro contra cuatro Minuto con cuarenta y cinco Rompiendo Gracias A esos Kairos Los refuerzos De Castle NBK Que también Tiene la zona De estado escogida Intentando mirar La zona de trofeos Laxing Con más kill Kai Geo Necro Se puede hacer El refrag Buscando NBK Jugador de trofeos Lo encuentra Marc Desar Que termina cayendo Dos contra tres Eso sí NBK Tocadísimo Quedan El maestro Con esos males de ojo Queda el mute Con ese c4 Y eso es todo Y eso es todo lo que tiene Reciprocity Para defenderse Un minuto Bueno, más de un minuto Lo que le queda a IG Para efectuar el ataque No sé si es incluso Demasiado Para que se pueda posicionar bien De nuevo Reciprocity En defensa Importante que se una bien Evil Genesis Para en caso de que pierdan Un jugador Puede haber un refrag Rapidísimo Y que no Empiecen a caer Uno a uno Los jugadores De IG Pues antes del tiempo El equipo de El señor Canadian Para colocarse Con ventaja En el marcador Pero todo tiene O todo parece indicar Que Reciprocity No le va a dejar Las cosas tranquilas Ni claras Y va a luchar Por el empate De partido Tiempo para dronear Y es lo importante Quieren entrar Por la zona de la bandería El mal de ojo Que les acaba de ver Los humos Que van a utilizar El mal de ojo Que tiene toda la información Del mundo Foxa Que va a spamear En ese momento Con el Alda A la salida C4 de Skis Podría encontrar Pero no lo hace A los jugadores De Vilgenesis Y ahora que ha fallado C4 Es el momento De pusear En BK Cogiendo la espalda Salta Foxa con el Alda Que se va a llevar la kill Necrox Que ha estado a punto De eliminar A Skis Pero Foxa Que se lleva la triple Foxa que vuela Foxa que está Por encima Por encima de Canadá Por encima de España Por encima de todos Que consigue hacerse la triple Y poner a Reciprocity En punto de partida Se tocaba la boca Con la mano Se saboreaba A sí mismo Vaya ronda Acaba de salvar Foxa con La Alda de Maestro Pone esa triple Kill Uy mira No olvidíamos De esta baja de Necrox De un piso a otro Y eso es como pillaba Canadian Es que vaya caída Pues Reciprocity Que tendrá Otra ronda más Pero es que se ha hecho Cuatro gas En un momento Cuatro gas Si yo contaba esas tres últimas Porque son las que realmente Han significado la ronda Para Reciprocity Que ahora tienen punto de partido Que ahora pueden ir a la sala de aviación Ahora sí Y Evil Genesis Que tiene que trabajar Para sacar de este mapa Un overtime Y no tener Que ir Al litoral Consulta de una defensa Del mapa Por ahora En la zona de juegos Ya hemos visto Que antes le costaba A Reciprocity Ganarla Han tenido que hacerlo En el segundo intento Porque en el primero Tanto Canadian Como Necrox Hacían muchísimo daño Acabando con Dos jugadores De Reciprocity Prácticamente cuando empezaba la ronda Sí Y a ver qué pueden hacer En esta ocasión De momento la ronda Que empieza Reciprocity Que siguen utilizando Esa misma táctica Que tanto Les ha dado Cuando no está Foxa Con ese maestro Que recupera lesión Pero la verdad Que el partido De El jugador rubio De Reciprocity Uno de los Que creo que hay más de un rubio En Reciprocity Está valiendo Para que Su equipo Tenga la opción Ahora de Terminar Ganando En el Mappick De su equipo Vemos por ahí Necrox Cómo descubre Que le ponen en la boca Skyser A sus antidorones Tendrán que usar El Thatcher Y en VK Está Sí, pero ahí El Thatcher Que va a romper Un puñado de cosas Pues ahí lo acaba de hacer Buscando más información En VK Pues siéntese en cuenta Con ese jugador Que está droneando A ver si le puede ver Hay un jugador A la zona de juegos Un par Por parte de Yung Que gastan Uno de los ADS De Mark De Shark No, no No es Foxa Ni Skis Ni Retro Ni Mark De Shark Es Laxing Quien está Rameando Quien ya se encuentra En la zona de trofeos Quien ha subido ya Por la sala de Astronomía Tiene a Canadian Muy cerca Tiene a Canadian Tremendamente cerca Van a abrir Otra línea Con los Kairos La accionan Para poder terminar Entrando La rompen Con una de las Granadas de impacto De Foxa Y les obligan A gastar una más Otra granadita de impacto Y adiós Kairos Van a tener que entrar Por la puerta Por cuellos de botella Como le gusta decir Al señor Chavito Pues Si lo tenemos que aplicar Para Evil Genius Es que Va a depender De las flashes Y las cánderas De Negros Porque puede empezar A push Ahí está Laxing Esperando Sky que acaba En el que están bien Esto se pone muy bien Para los chicos De Ripley Efectivamente 5 para 3 Quedan 30 segundos Tienen que empezar A reaccionar Los chicos de Evil Genius Y es Jung Geometrics Y NBK El segundo Que cae a manos De Laxing Que está haciendo Una ronda espectacular NBK Cubriendo Puede con Fox A retro Que encuentra Jung NBK con otra más Y tiene tan solo 17 segundos Un jugador en la zona De la barra Le queda media vida Tiene que recargar Entrando poco a poco Asoma Pierde mucho tiempo La pistola No sabe que arma coger 5 segundos Se le acaba el tiempo La ronda Que será para Reciprocity Retro con la kill Nos iremos Que pudiera Reciprocity Darle la vuelta Después de tantísimas rondas A las que Evil Genius Ha conseguido La ventaja Sí sobre todo Porque ha habido Un momento Después de la pausa Táctica De Evil Genius En la ronda Número 4 Que ha empezado A ganar rondas Que ha ganado Tres rondas seguidas Y en las que parecía Sinceramente Que el partido Ya estaba hecho Para ellos Luego han conseguido 5-4 Y desde entonces Que Reciprocity No ha perdido Ni una sola ronda Un Villa Que ha sido Territorio Sobre todo De Fox 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 es el que ha tirado Del carro Dentro de De su equipo Veíamos En otras rondas Como Quizás La aportación De Skys También ayudaba A lo que es El cómputo global Pero ya te digo Solamente con Como ha jugado Fox Con Lesion Defendiendo en la zona De trofeos En las que ha habido Un par de rondas Que ha sacado Tres kills Otra que Quizás no mataba Pero conseguía Que sus compañeros Si lo hicieran Acababan poniendo El empate Porque esa ha sido La ronda 5-5 La que permitía Que empatara otra vez Con Evergenesis Y sobre todo Y después de eso Con la confianza El maestro En el que saca 4K Seguidos Porque empiezan A pusear Todos los de Evergenesis Con muy poco tiempo Pero en la misma zona Te hace decir Que Ha tenido una aportación Importantísima Para su equipo Ha sido Yo creo que El partícipe De que hayan conseguido Empatar el partido Cuando Evergenesis Se haya puesto Otra vez A ganar rondas Y yo creo que Desde luego Podemos ver un tercer mapa Muy diferente Al primero que hemos visto Y que puede seguir Y que puede seguir La tónica De este segundo Que hemos tenido Con Resiposity Aprovechándose De los errores De Evergenesis Y Evergenesis Más bloqueado Más de eso Sinceramente Creo que es un mapa Aunque en cuanto Sua arquitectura Es algo similar Es algo similar Porque es un edificio Íntegramente Pero la diferencia Que marca Villa Del litoral Es que Villa Tiene unas habitaciones Mucho más pequeñas Que las del litoral Por las cuales Han sabido aprovechar Muy bien Esos smokes Las escopetas Las trampitas De Wu Todo ese juego Trampero Que tenía montado El equipo De De Resiposity Y que Sinceramente Creo que En litoral No les va a ser Tan fácil Hacer ese mismo juego Sigo pensando Que Esto va a ser Para Evergenesis A ver Hemos visto Quizás Un mapa En el que ha mejorado Resiposity Pero Durante mucho Tiempo del partido Te he dicho Que yo he visto Evergenesis Muy superior Yo pensaba Que iba a ganar Evergenesis En este momento En este segundo mapa Con un Fox Tan importante Nos ha deshinchado Un poco De la victoria De Evergenesis Porque desde luego Después de esa pausa táctica Sacaba Entre rondas consecutivas Resiposity Ya tenía ventaja Pero Consigue Incluso Empatar de nuevo El partido Con ese 4-4 Luego Baile de rondas Y de repente Mete Resiposity 3 rondas consecutivas En las cuales Dos de ellas Han sido de Fox Uno jugando con Maestro Y otro jugando con Lesión Pues desde luego Te está diciendo que Si Fox Mantiene el nivel En el siguiente mapa Pues podremos ver Algo muy diferente Nos hablan De este litoral Donde Evil Genesis Lo ha baneado 4 veces Pero las ha ganado todas 5 de 5 Y donde Resiposity No la ha baneado nunca La ha jugado 5 veces 3 victorias Un empate Y una derrota Si no tenemos que fijar Por estadísticas Lógicamente Evil Genesis Contaría con esa ventaja Por ir a hacer 5 victorias Pero también lo ha baneado más Quizás lo que significa Que se siente menos cómodo Prefiere quitárselo De en medio Y con ello Pues Ganar un van más O sea que Jugar un mapa Que no Se me ha quedado En la esta Pero bueno Son ahora mismo Las 4 de la mañana En España Podemos entender Que Chavito Se me ha quedado ahí El flus Y he dicho Bueno Lo voy a dejar Antes de seguir con una frase Lo voy a dejar Lo apartamos Lo apartamos Lo apartamos El argumento Tú me lo tiras a mí Yo te lo devuelvo a ti Ya está Ya está No, en serio Lo ha baneado muchas veces Pero aún así Es capaz de jugarlo Por tanto No creo que tenga mucha dificultad A la hora de enfrentarse A Resiposity Si vemos el mismo nivel De videojones Que en el primer mapa En este segundo Lo que ha faltado Es quizás esa respuesta Al juego de Fox Tan agresivo Que permitía Que se llevara tantísimas kills No me han salido para algo La diferencia es que Litoral te permite Romeos Mucho más fáciles Al ser un mapa más amplio Permite ese juego Con pulse El cual Canadian Domina las mil maravillas Hacerlo De una forma excelente Tiene los ángulos Larguísimos Que le van bien Tanto a los males de ojo De maestro Y puntos muy tricky Donde ponerlos Smoke Como smokes También efectivamente Es importantísimo Si se permite jugar Que lo dudo Eco Eco viene genial En este mapa en concreto Es que aquí viene el problema La triada defensiva Volvemos a coger Mira Baneamos maestro Y te dejas eco abierto Yo quitaría eco Y quitaría Maestro Me molesta menos una mira Me molesta menos Sí porque Mira vas a poder jugar En ático Que es una bomba Que quizás juegas menos En ático y en cocina Y cocina Si ya me tiras mucho De la lengua Pero no es tan importante Como lo que podría hacer Un maestro Que te puede cortar plantes Te puede dar muchísima información Vas a tener que usar Sí o sí Utilidad contra él Y eco lo mismo Eco sigue siendo un personaje Importantísimo Que desde luego Lo que hace Es que No puedas Plantar en esos instantes Finales de ronda Y eso desde luego Puede Acabar dando rondas A tu rival A ver no Sinceramente En cuanto a Baneos Yo no me imagino Un litoral Con eco Sinceramente Ahora mismo No me lo planteo Eco maestro Son las dos cosas Que tienen que salir Fuera de la pasión Sí Porque ya hemos visto El daño que pueden hacer Especialmente Juntos Sí que es verdad Que maestro Por sí solo Bueno Pues puede Puede pasar Pero Eco maestro no Y si tienes que decidir Uno de ellos Baneas a eco Porque en el cómputo global Te hace más daño Que el maestro Por el drone invisible Por la movilidad Del mismo Y porque a fin de cuentas El maestro En cuanto te cargas Los ADS Es muy fácil de romper Ambos tienen acos Por tanto por armas Ya sabemos que Estaría un poco equilibrado Sabemos que el maestro Tiene mucha más munición Se maneja bastante bien Pero claro Lógicamente La información que te dan Los drones de eco Que se pueden mover Que puedes colocarlos Donde quieras Que pueden evitar plantes Eso El maestro Aunque cumple con la información Cumple con la Posibilidad de arte de información De cortar plantes Se rompe de un disparo Exacto Explosivo No vas a poder moverlo Con garantías No vas a poder moverlo De un puesto fijo El drone lo vas a poder usar De manera agresiva Para buscar gente Incluso Depende de como quieras jugarlo Parece que los Banes en defensa Salvo error o misión Los tenemos claros En ataque Y yo sinceramente Creo que Recipro City Van a banear a Glass Porque ya han visto en banco Que varios jugadores Del equipo de Build Genesis Lo pueden jugar Y con solvencia Ahí no hay problema Aparte que Se lo rotan Sin ningún tipo de problema Entonces Creo que Glass Es importante que termine saliendo Y ya El otro van Podría ser Jin Lo hemos visto jugado Por parte de De Build Genesis Y Recipro City También lo han jugado Un par de rondas Entonces Lógicamente Un personaje Que te puede hacer daño A tus defensas Y que quizás Tú no lo has usado Tanto como tu rival Puede hacerle daño Pero es que claro Dejas abierto montaña Montaña que es importante En algunas defensas Pero no hemos visto Un abuso de montaña Por ningún equipo Tampoco en banco Perdona No pero concretamente En este mapa Podría ser donde Podrías sacarle más partidos Sobre todo en la entrada lateral La entrada de servicio Cachimbas también Te podría hacer ver Un poquito de utilidad Y creo que Podría ser Un ban si no se te ocurría nada Pero desde luego Glass Debería caer Y Jin También debería caer Estaba mirando Si había habido En banco Un baneo de montaña No ha sido el caso Era de Termite Y de Chacal Bueno estamos ya en litoral Dentro del poco En que podremos aclarar Estas dudas Sobre los baneos Y ver que termina Quitando cada equipo Yo sinceramente Creo que En defensa Lo hemos acertado Debería de ser Maestro Y debería de ser Sota caballo y rey En defensa suele ser Sota caballo y rey De momento empieza Baneando Reciprocity Y si He hecho mil deberes Es Glass Porque aparte Ya le baneaban También en el mapa anterior Y efectivamente Baneo de Reciprocity Sobre el agente Del Spesnas Veremos que termina Quitando YG Que Son de banear YG Pero terminan quitando Do Kaebi Al final Tampoco es que Ellos mismos Le hayan sacado Todo el partido Que Do Kaebi Puede ofrecer En ataque Ahora mirando Las defensores Echo Que termina cayendo Por parte De Evil Geniuses Y por parte de Reciprocity Tendrán que decidir Mira o Maestro Ninguno de los dos Tiro más a por quitar Tiro más Maestro Sí, como decíamos antes Es que Es el que más daño Te puede hacer Así que veremos Que termina maneando Reciprocity Pero desde luego El italiano que debería caer Pues Kae Mira Para poder jugar Con Maestro precisamente Pero ya te digo Mira sí que es verdad Que hay puntos En concreto En la que es Tremendamente broken Como en ático O como por ejemplo En la zona de De cocina Si banean Mira Es porque Intentan spamear Seguramente A KaShimba Shibar En la defensa Y esperar que Que sea Evil Geniuses Quien Se esperaba Defender en otro punto Pues sí Por ahora Sabemos que Empezará defendiendo Reciprocity Y lo va a hacer En salón amanecer Ojito Puedo intentar dar la sorpresa Vemos la aparición De esa Valkyria También Sledge Por parte de El equipo de Evil Geniuses Para intentar quitar Con esa granada Toda la utilidad Que puedan poner Los chicos de Reciprocity Así que vamos Al tercer mapa Esta Situación Que todo el mundo Pensaba que se iba a resolver En favor De los chicos de Canadian Que Reciprocity Le ha salido a dar Muy bien la vuelta Yéndonos A este mapa del litoral Desider Más cuántos Desider hemos tenido Hoy Porque aparte El de G2 El primero No, el primero No ha sido ¿Te refieres A tres mapas O a overtime En el tercer mapa No, tres mapas Tres mapas Tres mapas Hemos tenido En los tres últimos partidos En el de Empire Contra Liquid En el de G2 Contra El equipo Ahora no me va a salir El nombre Y es el que no he casteado Eran norteamericanos Con esas cosas Era No, era G2 contra Si lo tienes que tener Por aquí apuntado Space Station Gaming Que estaba intentando No decir Playstation Gaming Y estaba diciendo Ross Déjame tiempo Son las cuatro Necesito carburar Y yo casi 24 horas despierto Más uno Más uno Así que cuidado Déjame carburar Porque ahora mismo Voy un poquito más despacio La última vez que estos Dodoroster Jugaron En el de G2 Fue en el de G2 En el de G2 Y E1 Y E1 G2 ganó En un partido apretadísimo 7 a 6 En el cual Era el overtime antiguo Partieron esas cinco rondas Con Overtime que terminaba A 7 Y como comentaba anteriormente Al banear Mira Lo que te toca defender Es VAR Y cachimbas De momento Reciprocity Que empieza por la zona de VAR Querían quizás Un poquito la sorpresa Se puede defender Sí, ambas Fuera de eso Te toca ático Porque defender cocina Solo con maestro Bueno, a ver Tienes que tirar mucho de aim Pero Puedes hacerlo Puedes hacerlo Pero como dices tú En ático puedes colocar maestros También bajo detrick A ver A ver Por favor, Geo Por favor Pero no está No está nada mal pensado Porque rompes uno Y no te esperas el siguiente Entonces ya vas directamente A pincho Las cosas que los láseres Se ven Desde muy lejos Ojito Porque Necrox está pillando la pala Ya me lo dirás Cuando se lo terminen comiendo Mark my words Necrox Que no termina de encontrar Canadian Con la kill sobre Reto Pero laxing Que puede hacer El refrag Rapidísimo Y Necrox Que al final No ha seguido buscando No ha seguido encontrando Rompiendo ya sus caches En defensa Lo hace el equipo De Reciprocity Intentando Coger la espalda Por lobby Así que quizá Veremos que termina pasando Con esas Claymore Que colocaba Evil Genius Ya con Necrox Haciéndole soft breacher Con esa Escopeta Pues primera ronda Que intentaba dar la sorpresa Como decimos El equipo de Reciprocity En esa zona En esa zona de bala azul Y al final Foxx Que se ha quedado en oficina No ha querido subir Por lobby Le acaba de ver un dron Así que formación Que ya tienen La querían aprovechar Los chicos de IG No han sido capaces De hacerlo Y cae La traqueada de Jacal En BK Que es el que Debería de pelear Contra ese jugador Y Necrox Que termina cayendo A manos de la escopeta De Skis A esa distancia Que cuenta Con toda la ventaja Ojito Es que quedan 10 segundos Tienen que terminar Estándolo ya Los chicos de IG Momento en el que lo hacen Jung que va a encontrar A Skis Momento para hacerla Plantado Lo que está tratando Ya Jung Papi Geo Que encuentra A Mark The Shark En BK Para Foxx Tiene que bajar Laxing Con el Serax Y ha plantado Leven Deja tocado Y puede eliminar En BK Dos contra uno Sigue teniendo Un C4 Podría aprovechar Incluso Algún tipo De ventana O algún tipo De los agujeros Que hayan creado Para lanzarlo De momento Que finge Que va a saltar Por la ventana No va a ser el caso La rotación Que es larguísima La entiende ya El equipo de Evil Geniuses Que se preparan Para ello Que tienen drones Que se dan cuenta Que los drones Los están destruyendo Va a tirar A la hora de ese C4 Que va a terminar De matar No Porque lo rompe El jugador Que está en ventana Sale a piquear Jung que está cubriendo Primera ronda Para los chicos De Evil Geniuses Que bien planteada Porque parecía al final Que con la primera Kill que conseguía Si no me equivoco Los chicos de Reciple City Esto Terminaba yendo para ellos Este parecía Como si no hubiera habido Un momento En el que estábamos Tres contra cuatro Y durante Cinco segundos Que quedaban de ronda De repente Han muerto todos Los de Reciple City Porque El equipo de Evil Geniuses De entrar al push Creo que ha sido Por aquí además Un poquito más adelante Porque acaban 15 segundos Ha sido por aquí Y aquí ha acabado Con Fneclus Pero el pusheo Ha sido en este momento Pues Jung que ha conseguido Si no me equivoco Tres kills No, dos kills Pues lo que decimos En un push final El equipo de Evil Geniuses Consigue llevarse la ronda Primera Para ellos Y Y déjame chavito Que te golpeé Con los datos En la cara Pum Es el primer mapa De los tres Que hemos visto De esta serie Que empieza Que empieza ganando Evil Geniuses Te voy a dar con los datos De la cara También Pum Cuidadito Defensa ahora En la zona de Cachimbas En la que decíamos Que era la otra Que Sin mira Es más Fácil para la defensa Una zona En la que se puede defender Activamente Con un maestro Y en la cual Que de momento Es Retro Quien lo coge Cuando antes Habíamos visto A Foxa Así que veremos Como se le termina Dando A Retro Jugar con el agente Italiano Maestro Que tendremos Que colocar Típico Debajo de la Mesa de Villar Exacto El otro Que lo hemos dejado Espérate que no No van a colocar Ninguno en Villar Lo van a colocar En el entrebombas Un punto en concreto En el que también Es poco esperado El mal de ojo Y prácticamente Igual de efectivo Más difícil de romper Si quiera También Sí Muy difícil de romper El otro que está En la zona de cuadrado En este jardincito No lo van a ver Ahora los chicos De Evil Genesis Porque está muy Muy cubierto Pero es información Que va a ganar Otro dato Chavito Son las 4 de la mañana Hace 12 Hace 12 horas Quedamos partidos Y 15 Perdón 13 Que empezó El streaming Ojo datos En la cara Y también te puedo decir Más Si me das Un segundito Bueno Yo mientras voy Casteando Lo que veo De partido Porque Fox Sale de oficina Necrox Que se va al suelo Le pillaron Con la cuerda En la mano Haciendo rappel Distraído Necrox Que termina cayendo Ya no va a haber Más Jackal No ha podido Ni trackear Una sola vez Y eso que Bueno Es duro Para el equipo De Evil Genesis En esta segunda ronda Tienes ya el dato Chavito Dispara 840 personas A las 4 de la mañana Viendo la invitational No te digo más Pues fantástico Perfecto Maravilloso Gracias a todos ellos Y a los que Durante todo el día de hoy Como decía antes Nos han elegido A nosotros Para disfrutar De la fase de cuarto Al de final En la invitational Los Hispanohablantes Más listos que hay Los que quieren Ganar los drops Con nosotros Pues ahora nos quedan Unas cuantas horas Por delante Porque ya me enteré De que eran 25 horas El diamante Ojito Papi Que va al suelo Y Luxin Que encontraba Con el C4 La kill Foxa Que termina eliminando En BK También Segunda para Foxa Luxin Que encuentra Canadian Dos para cada uno Y un que queda con vida Te acaban de ver amigo Ha roto muy tarde Esa cámara Y caen los humos Unos humos Que bueno A fin de cuentas No van a hacer nada Porque le van a pillar La espalda Foxa Pero al final Se termina tirando Jung Le podría coger Desde el Entre bombas Ahí estaban Los disparos Que recibía Luxin Que va a hacer la triple Foxa Que se queda con la doble Reciprocity Que ganan En la segunda ronda De este Mapa del litoral Pues 1-1 Que sube Al marcador De los chicos de Foxa Y desde luego Hablando de él Su aportación Es la que ha permitido Que la ronda Fuera también Para ellos Tanto Foxa Como Luxin Tienen la ronda En su mano Fíjate como salía Oh que buen C4 T4 Relaxing Perfecto Además acabando con Geo Uno de los mejores Relaxing C4 In cocina De la perla blanca Y otro puntito Que sube Disparo más lejano Con la MPX Que todo el mundo dice Que es una grapadora Pero luego mira lo que te puede hacer A esa distancia Bueno Le ha grapado Bien grapado Le ha dejado Grapadísimo Miramos las estadísticas Del equipo De Evil Genesis En los que Nos aparecen Una kill Para cada uno Menos Jung Que lleva dos No aparecía Pero os lo digo yo Que lo tengo aquí apuntado En mi libreta mágica Bueno en verdad No es mágica Tienen cuadraditos Y yo Le pinto con un bole azul Pues volvemos otra vez Al punto de azul Para azul Salón amanecer Repetiendo estrategias Por tanto Los chicos De Super City Esperando que salga mejor Que la primera vez Que la jugaron Porque la primera Madre mía Que rondón Que se marcó Evil Genesis En una ronda Repetimos En la que no empezaba Nada bien En la que tiraban Mucho tiempo Jugando tres contra cuatro Y me gusta mucho Esa cámara del Axie Me gusta muchísimo Eso sí En cuanto cruzan La parte de De la De la mesa de billar Que ya dejas de ver Porque te tapa El altavoz Pues atacando por la zona de cocina Antes de ver el Muy rápido Canadian Muy rápido Canadian Tiene un jugador En la zona de cocina Tiene que ir con cuidado Con eso Porque como Entre directamente A martillo Toda la ventaja La tiene el jugador De Recipro City Y poseando ya Y recordamos sobre todo Que es último mapa Tercero Lo que significa Que amigos Podemos tener Overtime infinito Aguantados los machos Porque esto Puede ir para largo Ninguno de los dos equipos Que se quiere Desbancar De la invitational Especialmente Los chicos de Evil Genesis Que bueno Ya sabemos Como se lo podría tomar El amigo Canadian Esto Quizá alguno No llegue a casa Cuidado que esto explota No sé cuántas Bebitas energéticas lleva Pero depende De cómo esté Canadian Cuidadito Que alguno No llega a casa Repito Fíjate Yang con la escopeta Ojito Porque puede venir Un push El caso es que Para que Yang pueda utilizar La escopeta Tienen que gastar El ADS Entrando ya A Bueno Acercándose A la zona del bar Intentará Abrir O utilizar incluso La pared no reforzada Para Propulsar Esas Candelas Y Foxa Que quiere coger la espalda Que lo podría conseguir Ya en la zona del lobby Ha hecho mucho ruido Y el que está En recepción Le debe de haber Escuchado Veinte veces No se asoma al final Envike Que quiere buscar el ángulo Lo va a conseguir Cae Foxa Cinco contra cuatro Un minuto Que queda En esta partida Aguantando un ángulo Larguísimo Laxing Con esta holográfica Caen las candelas Que no le hacen Absolutamente nada Y es que Están a tanta distancia Que no le afectan Y acaban de ver con el dron Ojito Canaria que coge la espalda Cae Marc De Shark Laxing Que no puede reaccionar Ante ello Caen las candelas Dentro De la zona del bar azul Pero ahí está Skys Laxing Que también encuentra Necrox Otra para Canarian Doble de laxing Y recuperándose Team Reciprocity Ángulo largo Sale muy bien Envike Para la doble 27 segundos Dos contra dos No Dos contra uno Porque Skys Encuentra a Envike Retro Lo termina haciendo Para el último jugador Del equipo De Evil Geniuses Ronda Para el equipo De Reciprocity Pues habiendo ganado Tanto Cachimbas Como azul Nos tocará ir A cocina Probablemente Porque ya sabemos que Esa bomba de ático Sala de televisiones No se suele jugar A no ser que quieras Dar la sorpresa Es que ahí es lo que te comentaba Con maestro Puedes jugar mejor Ese punto Que el de cocina Pero ya es después De la preferencia De cada equipo Ahí la distancia Que ayudaba en VK Pero lógicamente Estaba muy atento Skys Para llevarse el refrag Y a lo mejor Es tiempo muerto Están hablando Mucho de los chicos De Reciprocity Me parece temprano Para un tiempo muerto Ahora mismo Me parece Tremendamente temprano Ya escuchamos el juego Así que sabemos Que no es así Y No estaba equivocado Se van a ático Pues ático Lógicamente Tendremos que picar Tanto ese smoke Como Pulse Para ganar Y no van Y no van con maestro Mira que te decía Que era un punto En el que se puede utilizar Un maestro Y es complicado Un par de ellos Que son muy buenos Especialmente Y son complicados De romper El que queda Justamente antes Del armario Al lado de la cama Y uno justamente Por encima De donde habíamos visto Ese ADS El anterior El que estaba En la zona del televisor En esos puntos Los maestros Que acostumbran A ser muy buenos Pero Reciprocede Que no quiere jugar Rob Deciden ir con Pulse Un Pulse Que prácticamente Está obligado A jugar en la planta inferior Romeando Foxa por su forma de ser Y ya lo veíamos ahora Acostumbra a empezar Jugando en la zona De oficinas Y ya luego Se va moviendo A donde la ronda Le lleve Que en ese caso Obviamente Si consigue estar con vida Sería cocina En este punto Hemos visto muchas veces Como desde el hatch De la cocina Puedes defender La zona del dormitorio Con un C4 Por lo tanto Dudo posiblemente Que podría O sea Pienso perfectamente Que podría hacerlo O sea Habría el hatch Foxa que seguía En la planta superior Chavito Sí, bueno Hasta que tenga que Tirarse por la zona De cuadrado En dirección al Pulse inferior Y a partir de ahí Rotar Negros que Ya estaba Tagueando A un jugador Defensor No sé exactamente Cual es No tenemos esa información Ahora mismo Pero que podría ser Perfectamente Retro No, Retro no Ya no Si Retro está en este punto Aguantando Como un auténtico campeón No, al final Ya deja de hacerlo Pero No puede ser Y a quien es Foxa Que tenía El sensor de latidos Para ver a Necrox Ha saltado Desde la ventana De cachimbas Para encontrar A un Necrox Totalmente distraído Necrox que vuelve a ser La primera baja Al igual que lo hacía En la ronda Si no me equivoco Número 2 Que bien que lo hace Foxa Aprovechando De nuevo Foxa La espalda De los rivales Sigue siendo El jugador más importante De El equipo Juego de franquicia Y desde luego Si quisiera encontrar Un equipo Que no fuera El actual Perfectamente Podría Porque yo creo Que la calidad Y sobre todo La juventud que tiene Le permitiría abrirse Muchas puertas Salía a piquear Foxa De nuevo Por la puerta De lobby Estaba muy atento El jugador De Evil Genesis Que no ha podido matarlo Pero sí que Zonearlo Caesquis Kill de Geometrics Acercándose A la zona de la bomba Muy cerquita Está ya Retro que podría Coger la espalda No sé si le van a ver ahora Desde El ACB Y aquí viene el C4 Buenísimo Que no termina de matar Pero a MBK Que le ha dejado tocadísimo Eso sí A Retro no le engaña Retro sabe que estás ahí Bueno Por Foxa Claro Y lo está marcando En la cámara Jun que está plantando Retro que elimina Geometrics A Canadian con Retro MBK termina cayendo En manos De el señor Laxing Y Mark the Shark Que elimina a Jun Queda solo Canadian El cual acaba de escuchar Cómo están disparando La conmocionadora Que es buena Pero le deja tocado Ese señor Foxa Que se va a hacer Una kill más para él Y va a ser la tercera ronda Para Reciprocity Pues han ganado Han ganado todas Ahora tenemos que devolver A Cachimbas Que era la primera Que ganaban Y a partir de ahí Otra vez El ciclo completo Podremos ganar Dos defensas más Como mucho Tanto Cachimbas Como Azul Que serán las que se desbloquearán En rondas sucesivas Y a partir de ahí Nos podríamos poner Con ese 5-1 Fíjate cómo salía Foxa Desde esa zona de ático Aprovechando que Retro Estaba en principal Cogiéndole Pixel Sorprendente Al final Mark the Shark Que tenía toda la ventaja Para impedir Esa plantada de Sedax Y cae Parece que Pausa táctica Por parte de Y si Ya lo hacían en ronda 4 En el mapa anterior No, no es pausa táctica Pues lo hacían anteriormente En la ronda 4 Ahora No lo decían hacer De esta forma Los chicos de Evil Genesis Se quieren esperar Un poquito más Pero como esperen mucho más Esto se les puede ir de las manos No sé hasta qué punto Es inteligente Seguir esperando Pues cuando tienes una diferencia De dos rondas Todavía está a tiempo De meterte en el partido Ya como te pongas Con un 3 En contra Me van comentando Por línea interna Dicen Yo te veo fuerte Para castear el récord De rondas Bueno A ver Tampoco quiero irme al hotel A las 6 de la mañana Pero A ver Que si queréis cumplir Las 24 horas De drops Ahora mismo Era un 20 O 24 25 25 Pues Poco falta Poco falta Bueno Llevamos 3 En un día Not bad Not bad Ese Mal de ojo En la zona de cachimbas Que ya habíamos visto Anteriormente El cual decíamos que Bueno Aparte de útil Es tremendamente complicado De romper Lo repite El amigo retro Con lo que podríamos decir Que la posición De ese mal de ojo Es un poco retro Es muy muy retro Y comienzan los chistes De las 4 de la mañana Se abre la veda Hemos venido a jugar La caja En la caja de pino Que vamos a terminar Como esto Se alargue A overtime Infinito 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 De verdad Bueno De momento En BK que habría un ángulo Para tener visión Al pasillo De cachimbas Y Necrox Que encuentra Laxin Al coco De momento Uno de los Cocos Del equipo Del equipo de Recipro City Y el otro Es Foxa Y si terminan Matando a estos dos Ahora cae Foxa Me está haciendo caso El equipo de Evil Geniuses Lo hacía Jun ahora Cayendo Foxa Esto Que podría ir bien Se pone muy bien Para Evil Geniuses Lo que decíamos Quizás era el momento De pedir pausa Pero parece que no lo han necesitado Ya que hay pelea Chavito Porque yo he votado Para IG Tú has votado Para Recipro City Tú quieres que gane Rec Lo llevo diciendo Un rato Aunque sí que es cierto Que en el segundo mapa Pensaba que iba a ganar Evil Geniuses Pero bueno Después de que lo que sacara Recipro City Sigo manteniendo De todas formas Mi voto Sigo confiante Igual que el señor José Wesker Que también decía Al igual que iba a ganar Recipro City Mira Retro que se va al suelo Y sin maestro Esto ya es complicadísimo Se va para que le vaya A levantar Mark The Shark Geometrics Que con ese proyectil de voladura Podría tener ya Bastante información Haciendo Rappel Por el momento Mark The Shark Que va a ser eliminado Canadian desde abajo Por la trampilla De el salón de amanecer Queda solo Retro Con Skis Esta ronda que parece Que salvo error o emisión Va a ser De Evil Geniuses Piqueando con la Alda El señor Retro A la zona de Salón de amanecer Ahí ya no hay nadie Te van a terminar pillando Al final el que encuentra Canadian Cuatro contra dos Y en BK Que puede con Retro Tan solo queda Skis Y ya ni eso Kill en BK Tres a dos El equipo de Issy Que reacciona Chavito Pues queda una defensa Una única defensa Para que el equipo de Reciprocity saque Un 2 a 4 en el marcador En el parcial Que le permita ir Un poco más cómodo Al bando atacante Pero Chavito Un poquito de salsa Un poquito de sangre Que tus chicos Acaban de perder Una ronda Hombre ¿Quieres ser analista? Que estoy sacando Más predicciones Que tú Como Le metamos más salsa Acabamos bailando Encima del plato Así que cuidadito What's the problem? What's the problem? Yo creo que Esta mesa de conglomerado Aguanta Bueno, sí Al menos mi peso de nada Tiene pinta Tiene pinta Pues en BK Que se ha marcado Un rondón Para que Issy Pueda sacar la ronda Necesitan de De todos los jugadores Sobre todo lo importante Es que Jung y en BK Son los que han sacado Las rondas para Issy Jugadores que Parecían desaparecidos En los campos anteriores Pues último punto de defensa De nuevo En el punto de Kachimba Fíjate Laxin y Foxa 8-4 4-8 Sobre todo El señor Laxin Como decíamos Que más da Aportando Aquí la tenemos Con esa Valkyria Con la que está sacando Tensima información Y sobre todo Kills Con la grapadora Esta que lleva por arma Sí, la verdad Que está jugando espectacular Con la MPX Y me encanta este punto En el que colocan Las cámaras de Valkyria Porque es muy difíciles de ver En los pliegues De el techo De la zona De Del billar Dejarla ahí En vez de colocarla Un poquito mejor Y empezar a posear Porque van a entrenar Por la puerta principal Al menos eso es lo que parece Y hay cambio Canadian que va a jugar Con Sledge ahora Va a ser Geometric El que esté jugando con Ash A ver si el cambio Le favorece A este equipo de IG Al cual Otra cosa no Pero Son un rato versátiles En cuanto a El cambio De agentes Dependiendo de la ronda Porque Hemos visto Ash llevada por Un montón de jugadores Glass llevada por Un montón de jugadores La IQ También ha sido cambiante Entre Geometric Canadian y NBK Que NBK Que hacen Un montón de cambios Pues Pulseando ya La zona de VIP Los chicos De Evil Genesis Recordamos que Siguen Teniendo Dos minutos De tiempo Para Intentar acabar Con esta última defensa De Recipit En el punto de Cachimbas Podrían pisar Toda la zona de VIP Pillar Píxel largo Con La apertura De Ash Y con ello Intentar acabar Con los jugadores Que estén escondidos Justamente detrás De Esa zona de Cachimba Lo van a intentar Con los Kairos De Jung El conseguir El ángulo largo Un ángulo largo Totalmente Beneficioso Para esa Sakok Que está jugando Los atacantes De Deiji Y Recipit Que tan solo tienen La de retro Que no sé si va a intentar Contestar el ángulo largo O simplemente Va a intentar aguantarse Ojito porque acaban de ver A ese Smoke Disguide El cual tiene que ir Con cuidado Y ojito también Porque tienen a un jugador Recipit En la planta baja Como no El ángulo Fox Componó también Laxing Jugando en ese punto Se va De la zona De Villar El Smoke De Skies Podría ser el momento Para que El equipo de Eiji Intente entrar Por Acuario La rotación es larga Eso sí La rotación es larga Porque tienes que pasar Por el tejado En BK En oficinas Mirando hacia seguridad Tienes a los defensores En la otra parte En la otra parte Laxing En ese caso sí Que estaba pasando Por seguridad Pero se gira Escuchaba una trampita De lesión Marc de Shark Que puede con Geometrics La kill la primera Que favorece muy mucho A este equipo De Reciprocity Y Fox Que derriba Retirando balas En BK Que quiere ser El protagonista De otra ronda más Por parte de Eiji Skies que se va al suelo Kill de Canadian Sobre Marc de Shark Es otra De Canadian Cae Skies En BK Sobre Laxing Plantando el Sedax Retro Que puede encontrar En BK Por la espalda Se va a quedar Con dos kills En BK Y con el Sedax plantado Podría ser Y parece que va a ser De esta forma Ronda Para el equipo De Villar Y se pondrían El 3 a 3 Y les queda Aún esa pausa táctica Que se la han querido guardar Para cuando ellos defiendan Me parece Tremendamente inteligente Lo que ha hecho El equipo de Eiji Sobre todo porque Les ha salido bien De momento Piqueando Retro Al cual Se le acaba el tiempo Ya no hay tiempo Ya aunque matara a los 3 No habría tiempo De desactivarlo Y además Acaba con ellos Finalmente Creo que a Geometrics Y con eso Uy que contenta Se ha puesto La señal de cada Geometrics Ya te digo yo Que no Porque es el único Que ha muerto Por parte de Evil Geneser Pues ya te digo Esa última kill A ver Necros Necros Pero que era ya acá El que se encontraba En esa última baja Uno contra uno Y nos ponemos Con el 3 a 3 en el marcador Cambio de bando Y ahora es Recipital El que tiene que demostrar Que es capaz De sacar los ataques Es un punto En el que las defensas Son tremendamente importantes En el que con el setting El setup que está puesto Creo sinceramente Que puede venirle bien También En defensa A los chicos de Canadian Y de los cuales Tienen que sacar Ese fuá Ese punch Por el cual Se les reconoce A nivel internacional A nivel mundial Y por el cual Se conoce A este equipo De Evil Geneser Como De momento El segundo mejor equipo Del mundo Simplemente por la cantidad De veces Que han llegado A la parte más alta De los torneos No hay ningún tipo De duda De que es así Pero también hay que decir Que este Esta invitación Está demostrando Un nivel Está más flojo Que nos tienen acostumbrados Pero todos los equipos Todos los equipos Está como Todo el mundo Salvo De vacaciones De repente Salvo APA Que son los que sí Que están mejorando APA que están mejorando mucho Me sorprende mucho Tanto Fnatic Como un 1 Rengo En comparación Si no hay más lejos Con la invitación El de año pasado O con incluso El mayor Yo me planteo Mira Foxy y Laxing Han Logrado Juntamente 50 kills En estas series Lo cual me parece Un dato A destacar Me preguntaba Chavito Si a Fnatic No le hubiera tocado No le hubiera tocado A Rengo Sinceramente Creo que Si le hubiera tocado Por ejemplo Liquid Reciprocity O Space Station Quizá hubieran conseguido O incluso Evil Genesis Con los que ya Los habían ganado Quizá hubiéramos visto Un Fnatic También en semifinales Yo creo perfectamente Podría haber Haber llegado Y a lo mejor Metir un triple Del copón Pero Quizás podrían haber Llegado a disputar La final Yo creo No a Rengo No a Rengo No a Rengo Ha sorprendido Todos con el nivel Podría perfectamente Llegar a final En el día de mañana Lo podremos ver Lo que tienen mañana Por delante Bueno La suerte que tienen Es que Van a contestar La agresividad Con más agresividad Entonces es Creo que Realmente Una de las únicas Formas en las que Quizá puedes molestar Al equipo El problema De los rusos Es que han tardado Mucho tiempo En Reaccionar Prácticamente Perdían el primer Mapa entero Sin haber hecho Nada A los cuales Ya se les enseña O han demostrado Que Sin Jager Les cuesta mucho Sin Jager Les destrozan Ha tenido joystick Que acostumbrarse A no tener al Jager Para empezar a hacer Daño de nuevo Y cuando se ha chufado Así cuando Ha empezado a ganar Rondas Pero hasta ese momento Ha estado controlado Durante muchísimo Muchísimo tiempo Así que desde luego La estrategia A partir Perdiendo muchísimo tiempo Reciprocity En intentar acercarse A la zona de cachimbas Laxing que de momento Encuentra a Canadian Kill importante Porque ya no hay C4 Por parte del capitán Debil Genesis Abriendo la lata Reciprocity Gracias a Uno de los cocos De nuevo Marca Que consigue Ese chacal De Foxa Y MbK Que quiere Jugar un poquito Agresivo En esta parte De la escalera Marca Que ya se encuentra En la zona De Acuario Rompiendo Tarda mucho Siempre En romper La cámara De Acuario Si es que Les detectan Ahí tienes el problema Te encuentras de frente Con la cámara De Maestro Vas a necesitar A Sofía Laxing que está lejos A ver si puede llegar Para acabar Con esa Esa cámara Ahí está Y retro cubriendo Muy bien el ángulo Lo vemos muchísimo Lo comentaba En estos días El hecho de ver Ashes Jugando De support Cae la granada Que quiere utilizar Skies Para romper Ese mal de ojo Que lo han roto Con disparos Foxa que bien Cubriendo el ángulo Cae Jung Y va a caer También Geometrics Doble De Foxa Skies con la kill En BK Que puede Hacer el refrag Pero muy bien El equipo de Reciprocity Que van a poner El 4 a 3 Para ellos Pues aquí lo que decimos De nuevo Hay un chaval Un chaval rubio El rubio Rubio y platino El rubio Está un poco más lejos Quizás está en Canadá Pero no lo creo No, ahora en serio Lo veo más cerca De Andorra Que de Canadá No El rubio vive en España Lo siento Lo sé, lo sé No es como otros Youtubers Los cuales no vamos a mencionar Porque no viene al caso Pero sí Son bastante más Propensos A irse a vivir A una zona Con diferencias En la tributación Pero lo que iba a decir Es que Foxa Cortaba perfectamente La rotación Desde esa zona de VIP Luego lógicamente Recibía El refresh rápido Pero Desde luego Le está poniendo Las cosas tan difíciles A Evergenius Como decíamos En este último mapa Espera El martillo de Sledge De hierro forjado Lo hemos visto En el día de hoy La construcción De este martillo Me parece que lo hemos visto En la ceremonia De la apertura Chavito El cual nos ha puesto A todos Especialmente a Polo Y a mí Que estábamos casteando En ese momento Los pelos como Scarpia La piel de gallina ¿Dónde puedo conseguir uno Chavito? Yo quiero uno En un programa de televisión Ostras Me encanta La verdad que ese programa Me parece De lo mejorcito Que se ha producido Televisivamente Me ha recordado mucho Me ha recordado mucho De hecho Ostras Lo que están haciendo He hecho alusión A ese programa Cuando estábamos Polo y yo Comentando el vídeo La verdad que sí Que gran programa Es en concreto Pero el mejor programa Del mundo Es el que estamos Haciendo ahora mismo Comentando La Invitational De Rainbow Six Y de momento Victoria de Recipro7 Que podrían mandar A uno de los clarísimos Candidatos Por valor histórico No por Mérito propio Al menos Siendo que estamos viendo De esta competición Evil Geniuses Fuera de la Invitational En cuartos de final Pero creo sinceramente Que aún les queda Un par de ases Dentro de las mangas A este Evil Geniuses Los cuales vuelven a jugar En esta zona de Cachimbas Con Smoke Mute Con también Maestro Valkyria Y Jägger Foxxar Tocadísimo Pues teniendo en cuenta Que es el jugador Más importante Para Tres dispositivos Es lo que decimos Que rápido está entrando Ahora mismo A Recipro7 Y no se lo está pensando Dos veces Aquí lo que nos falta Es lo que hacía antes Foxxar Buscaba Lo tiran todo Lo tiran todo Todito Acabar con el maestro Que está justamente colocado En esta zona de Cachimbas Va a intentar ahora Llegar a lanzar más granadas A ver si consiguen romper Todo lo que puedan Antes de lanzar Esos As Es el momento Es el momento ahora De baitear Toda la utilidad Tienen 12 cuatros Por delante Tienen tris humos Por parte de Necrox Y incluso Si es capaz Foxxar de nuevo De coger El pasillo De 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 Bip El corte De rotaciones Que genera Es brutal Es lo que le ha dado La ronda A Recipro City En En la ronda anterior Pues Mark Aguantando el pixel Podría empezar a caer Los fuegos Que es lo que yo haría Para cubrir Esa rotación De momento Foxxar de nuevo Cubriendo en este caso En la parte de cocina En la puerta Canadian Que cae Mark Haciendo ya la plantada Foxxar con la segunda Geométrica Cae Y un Que el C4 Se carga A dos jugadores Es Kishy Mark De Shark Al suelo De La zona de Villar 40 segundos Tienen que recuperar Ese Sedax Sigue habiendo Jun con los humos Foxxar Sigue habiendo En BK Foxxar que obviamente Tiene que hacer Todo el daño del mundo Pero trabajazo de Jun Con el C4 Tiene que acabar Con ese jugador Que está ahí escondido Lo intenta Laxin Que se está comiendo Todo el humo Y ahora le termina Castigando Necrox En BK Con Foxxar Se queda Retro 15 segundos Uno contra dos No tiene el Sedax Se la está jugando Va por las kills En BK Le cierra 4 a 4 Tenemos Decider Pues otra ronda Que sube el marcador De Bell Genesis Que pone Igualdad en el marcador Parece que ninguno De los dos equipos Va a poner Ventaja De más de una ronda Porque en la siguiente Lo va a pelear Parece que Volvemos a tener Un momento en el que Los jugadores de Reciprocity Juegan un poquillo Más relajados Y acaban perdiendo la ronda Porque Las posiciones de Evil Genesis Serán perfectas Es de 4 Y de nuevo Foxx haciendo Dos kills Tremendo El capitán De Reciprocity Pero que bien Ha reaccionado Y que bien Aguantado El equipo De Evil Genesis Y el Kevin Jung Con las dos kills De hace 4 La verdad Que me ha encantado Reciprocity Ahora que se paran Para hablar de ello Evil Genesis Que siguen guardándose Esa Esa baza Esa pausa táctica Para cuando ellos Realmente Crean que la necesitan De momento Lo que necesitan Es recuperar a Canadian Porque está desaparecido Y no solo él Muchas rondas Desaparecidas Geometrics Geometrics también Es ahora mismo Yang el que está Tirando el carro Y conjunto con NBK Si no me equivoco Y son los dos Que están poniendo La fuerza Del team Porque bueno Si Negros también Ha salvado un par de rondas Pero Canadian Lleva desde el mapa Anterior sin aparecer Y el propio geo Pues no estamos viendo El geo de Perdona que te lo diga Que Canadian lleva Desde banco Sin aparecer Porque en Villa Tampoco ha hecho La gran cosa Lo que nos hace ver Que desde luego No está A su mejor nivel Con la bromita Del otro día En el que Lleva ese pedazo De rosco Pues Parece que se está Volviendo a repetir Y no está Haciendo una aportación En cuanto al juego En cuanto a las kills De su equipo Terriblemente importante Que no está siendo El peor Que no está siendo El peor Pero vaya día También Vaya mapa El de Papigeo Que viene Ha empezado El mexicano En banco Que mapa Excelente Que ha hecho Papigeo Pero desde entonces Le está costando Si que es verdad Que Geo En Villa Lo ha hecho Lo ha hecho bien Pero Bueno Ahora mismo Necesitan De Canadian Y de él Para tirar el litoral Adelante De Necrox También Que en banco Hacía 4K A Geo Le recordamos El ace Uno de los 3-6 Que se han visto En esta Invitational Pues abrimos Todos los hatches Recordamos Defensa en cocina Después de haber ganado Kachimbas Y que El primero intento En Kachimbas No saliera bien Si lo llevara El equipo de resistir Por resistir Evanginesis Que Al poner este empate Cuenta pues Con la posibilidad De Ahora Ponerse por delante No dejar que Reciprocíles Alcance Y se les ponga Con mucha distancia Sorpresa por mi parte Al Al ver la defensa En cocina Ya que era quizás La que Menos me esperaba Con maestro Y al final Que lo va a intentar El equipo de EG Necrox Que con ese smoke Ya ha sido tocado Ha perdido 25 puntos de vista Y no hemos visto El cómo Seguramente Al abrir la barricada De la zona de entrada De servicio Así que le atribuiríamos Esos 25 puntos de daño Al Axi Poxa droneando En sí mismo En la zona de Cachimba Mientras Laxing Intenta buscar un pixel Fíjate porque Está toda la pared Abierta por completo En dirección al baño Uy Esa rotación Laxing Con la kill Increíble Tenía un ángulo Precioso Es que ahora ve a Jung Otra kill más Para el equipo De reciprocity Y es que Esta defensa de cocina Se apasionaba Un poquito complicada Retro con la kill De Geo No está teniendo el día Si no me equivoco Está con dos kills Laxing Que ve a Canadian Podría ser Ronda limpia Y parte rapidísima Por parte del combinado De reciprocity Jugando agresivo Ahora Ese maestro Al cual le podrían salir Ahora por La zona de Entrada de servicio Y castigarle Tremendamente No hemos visto De donde caían Esas balas Lo está trackeando El Jackal Muy tocado Se encuentra ya en BK Pero esta ronda Que va a terminar siendo Del equipo De reciprocity Encontraba una kill Pero no más Pues Reciprocity que limpiaba En menos de un minuto y medio A cuatro jugadores Cuatro a cinco de momento Se acercan al punto de partido Chavito Cocina que no ha salido nada bien Pero ahora van a poder Bueno No van a poder hacer nada Porque No, aún no Aún no es el momento Pueden ir A bala azul Que ya veíamos Como lo jugaba Reciprocity Lo ganaba Por el como están gestionando El mapa Veo más ático Por su estilo de juego Sí, por el Buscar que entren Por cuyo de botella Pero es que desde luego Cuando te estás encontrando Con que Reciprocity Estás sabiéndote Atacar Cualquier punto Como ya veíamos Que pasaba con cachimbas Ahora te pasa con cocina Que son Quizás dos de los puntos Más fuertes de este mapa Puedes intentar Estar a ir azul Pero yo creo que Al ser mucho más abierto Que ático Te puede salir Mucho mejor Intentar que entren Por cuyos de botella De momento Esperando que la ronda Empiece Cuestionándome por ahora Si es pausa de Ishi Porque Por conteo de rondas Podría ser Por conteo de rondas Podría ser Perfectamente plausible Para ellos Pero no es el caso Ronda que va a ser En bar Azul Y salón De amanecer Defensa Para Evil Genesis Para intentar conseguir Que Reciprocity No se vaya Al punto de partida Chavito Pues veremos El que podría ser Como dices tú El punto de partida Y de nuevo va a ser En el piso inferior En el bar azul Lo hacía Reciprocity dos veces Le salía bien Solamente el último intento Porque Evil Genesis Le ha pillado Perfectamente la jugada En la primera ronda Entraba Entraba a line Directamente El equipo entero De Evil Genesis Y no podía hacerle La respuesta Si no había forma De contestación A lo que planteaba Evil Genesis Para esa primera ronda Les pillaba Totalmente por sorpresa En la que ha sido La primera ronda La primera Primera ronda Que ha ganado En esta serie El mejor de tres El equipo de Ishi Va a tirar Una cámara Bastante visible El señor Canadian Pero poco esperada Seguramente para El equipo de Reciprocity Para tener un poquito de visión Sobre el exterior De este mapa del litoral Una cámara Que si no me equivoco Da ruina Da ruina Perdón Veremos por donde termina Entrando Reciprocity Si castigan el piso superior Aunque Bueno sí Con Foxa Podrían hacerlo Foxa y Retro Podrían hacer eso O si deciden Por lo contrario Entrar por palmera Cosa que dudo Ya que no tienen A ningún hard bridge Sería jugársela Sería jugársela Muchísimo Y mucho mejor Lo que está haciendo Ahora mismo Reciprocity Lo ha hecho Durante todas las rondas Limpiar un par de romers A partir de ahí Pusear puntos Fíjate que más o menos Creo que han detectado a alguien Puede ser que Foxa Haya visto a alguien Uy Esos balas que pasaban Muy cerca Yo creo que está Un jugador en ruinas Disparando Foxa está haciendo Un trabajazo Con Jackal Bueno en teoría En toda la serie Está siendo Un jugadorazo Por parte de Reciprocity Pero en este mapa En concreto Donde se la juegan Todo Está jugando Un Jackal Excepcional El quitarle Jackal En el mapa De Villa Ha sido una buena jugada Por parte de Bill Geniuses Pero ahora que lo puede Volver a tener En el mapa de Villa Le está sacando Un provecho Impresionante El señor Foxa Pues Retro Intentando acabar Con ese jugador Uy lo ha visto Los pies Otra vez El tema es que Ahora se ve Donde está Canella Que sale Inteligente Cae Retro Se van a quedar Sin Ash Tampoco era El agente Más importante De la defensa Ese Ash En concreto Si que lo sería Eh Yin O lo podría ser Jackal Pero Ash no es el caso Pues humos que llegan Que posiblemente Intente baitear Y las candelas Directamente Las candelas Directamente Para Eh Intentar entrar al punto En BK Con la kill de Foxa Importantísimo Y no han sido capaces De momento Intentan la plantada Alaxin con Necrox Mark the Shark Intentando Colocar el Sedax Skix y Alaxin Con kills Dos para cada uno Se queda solo Canadian Que puede eliminar También a Mark the Shark Y va a subir Al piso superior El señor Skix Que tiene que bajar ahora Perder mucho tiempo Deja de defusar Canadian Lo ha escuchado todo Sale el pre-shoot Vuelve a intentar defusar A obligar A que le rushe El señor Skix Quien se va a llevar La kill de gratis Punto de partida Para los chicos De Reciprocity Pues terriblemente difícil Que lo tiene ahora mismo Evil Genius Es que tendría que ganar Dos rondas consecutivas En defensa Y hay que ver que El equipo de Reciprocity Le ha ganado Tres De las cuatro Que llevamos Así que desde luego No es el mejor bando Para Evil Genius Y Evil Genius Es que está Bastante más flojo De lo que se recuerda Y durante un día más Que bien Skix Como ha limpiado Skix Ese último push Por parte del axing Y Skix Le daba la ronda Le daba la ronda Al equipo de Evil Genius O sea de Reciprocity Pues momento Para tirar a la pausa Que no ha utilizado Pues no Pues no lo van a hacer No lo van a hacer Directamente A cuchillo Que no la hayan usado Mientras nosotros Veíamos repeticiones En algún momento Y no nos lo hayan marcado Chavito Pero de momento Defensa En la sala de cachimbas Por parte De el equipo De Evil Genius Se la juegan El todo por el todo En BK Con 12 kills Canadian Que poco a poco responde Ya lleva 9 Pero Geometrics Y Necrox Están Absolutamente Desaparecidos Y reconocibles Desde el anterior Mapa Geometrics Y Canadian Pues bueno A lo mejor Íbamos unos cuantos días Sin verle Porque desde que Remontó ese rosco Del otro día No No ha tenido Una gran aportación Al equipo Va matando Pero no son kills Como Indispensables No son importancia No son disimportancia El único equipo En ganar IG Durante esta temporada En Pro League Fue Reciprocity Ganando 7-5 En la semana 6 Pues casi casi El mismo resultado Que tenemos ahora mismo Solo que Faltaría que Geometrics ganara Una ronda más El punto de partido Lo tienen por ahora Así que con Garen Una más Reciprocity Se llevaría La ronda Y con ello La clasificación Al día de mañana Enfrentándose Al equipo de G2 Que desde luego Tampoco son rivales sencillos No, ninguno de los equipos De esta serie El mejor de tres Estando en cuartos ya Es difícil Que haya alguien fácil Vamos a decirlo así Sí, pero el coco Que tienes delante Después es De lo peor De lo peor Que te puede tocar, sí Exacto Aunque de todas formas Están en un momento De forma bastante malo Y lo admití a Fabián Y escuchar a Fabián Admitirte eso Es durísimo, chavito Es durísimo Es de lo más duro Que hay en Rainbow Six Escucharte a un tío Como Fabián Con el ego El desparpajo Que tiene Admitir Que están En un momento Muy malo Es Muy duro Donde hace ver Que realmente Los grandes pueden caer Y el nivel De los grandes Decae Si no cambian Estructuras O no cambian Nada En sus estrategias Hay gente que comenta Se oye Por los foros De comunicación Mientras de momento Canadian y Jung Explotan sobre Retro Y Skies Que quizá El problema sería Intentar cambiar Elige él Porque ya lleva Demasiado tiempo Haciendo esa función Foxa que entra Laxing Foxa otra más Caen Geometrics Jung Y también Necrox Tienen que hacer un retake Complicadísimo Para intentar salvarlo Laxing lo tiene Va a dronear Foxa Encuentra Laxing Que tiene El mejor ángulo Del mundo Laxing Con la kill Reciprocity Que hacen La machada Estarán Mañana En semifinales Contra G2 Cara de decepción Sobre el peliazul Canadian Que se ven Fuera De esta Invitational No se lo creen Los chicos De Evil Geniuses No se lo cree Absolutamente Nadie Yo si Se frota las manos Chavito Se frota las manos José Luis Corchero En su casa Huesker Que acertaba Esa predicción Que me quitan El pleno Pero que partida Acabamos de ver Yo estoy contento De haber fallado Si ha sido Con tal Recital Que nos ha dado Reciprocity De perder El primer mapa Por 7 a 1 Se han levantado Para meter Un 7-5 en Villa Y un 7-4 En Litoral La historia La está escribiendo Foxa La está escribiendo El que Anteriormente La narraba Increíble Están ya en el escenario Con él Está Mi hermano Mi primo Mi colega Mi amigo Matthew Andrews Pero antes de hablar Vamos con unas Repeticiones Parece que son Del último mapa Además Este que veíamos En Coastline De la última ronda De la última ronda Sí, sí Nos van a poner aquí Un poco más genial Este es justamente El último aumento De la última ronda Y este es el ángulo Que teníamos Que Laxing Llevaba bastante tiempo Aprovechándolo Si no hubiera sido Por Foxa Con esa doble Que se hacía Y también Este enfrentamiento Que consiguió al final Ganar El mejor ángulo Del mundo Chavito Muchas gracias A todos los que están En el escenario En todos los Streams También De todos los Idiomas Tenemos Las semifinales Para esta Six Invitational Team Reciprocity Un resultado Enorme Por parte De Reciprocity Y van Hypeando A Evil Tunis Por el hecho De levantar El martillo Y les han Lo que él cree Que es Bueno decir Un upset Por el momento ¿Crees que sería Un upset? Sí Opina que sí Que lo comentarían Como una sorpresa Comentando que YG Es El equipo Más Competitivo Que pueden tener En su Pro League Y han competido Contra ellos En un partido Muy Complicado Y que aquí también Lo ha sido Es un equipo Complicadísimo Pero bueno Al final Lo han conseguido Ganar Y es increíble Que estén aquí Y que hayan conseguido Pasar a semifinales Sí obviamente Tiene que ser Un resultado Buenísimo Ya hicieron Esto en Xbox A esto les suena Porque ya lo habían ganado Con Xbox Pero no levantaron este Este es Es un poquito más pesado Les pide que avancen Un poquito más Porque están un poquito más Cerca de esto Para el domingo Sí se están acercando Poquito a poco Para poder Cogerlo Y levantarlo Y le pide A Fox Que se acerque La última vez que hablaron Tú estabas En la mesa De analistas Donde tú Tenías Bueno te divertías Bastanto ¿Qué te parece? ¿Preferirías estar Casteando O jugando? Ambos les encanta Pero prefieren no estar En la mesa Así que mejor No estuviera ahí Le ha soltado Una pun A Milo Ha dicho Mejor que este Solaí Mira eso Eso es el martillo Del campeón del mundo Estáis en Los semifinales Contra G2 ¿Cómo vais a preparar Para este partido? Pues G2 Es sin contemplaciones El mejor equipo del mundo Así que Son totalmente Impredecibles Impredecibles Y ellos creen también Que su estilo Es totalmente Impredecibles Así que ya veremos Qué tal Me preguntan Predicciones Dicen que va a ser Un gran partido Igual que fue El de EG Pero que las predicciones Que lo hagan otros Ya tenemos El partido De semifinales Mañana El de EG Después de ganarles Va a ser Un G2 Contra Team Reciprocity Aplausos para ellos Pues nos han quedado Dos Semifinales Nos ha quedado Buenita la noche Debería que Dos semifinales Que nos quedan Interesantísimas Porque tenemos Por un lado Ese Nora Rengo Que se va a enfrentar Ups Ahora se me ha ido Por completo Estoy yo Nora Rengo Que se va a enfrentar A Team Empire Y G2 Que se va a enfrentar A Reciprocity Imagino que se me nota No es para menos Partirazo Lo que acabamos de ver Yo estoy sudando Ahora mismo Estamos sudando Seguro que han puesto Un par de focos más Que están bastante lejos Se nota Pero si no Tú no sabes Lo que calienta es Lo que te está pegando aquí Parece que estamos En mitad de verano Son las 5 de la mañana Y no he dormido nada Cachos 14 horas de stream 14 horas de cuartos de final 14 horas Trayendoos El mejor Rainbow Six Del mundo Y repito Lo que he dicho 3 o 4 veces En el stream Me da igual Lo ha dicho también Matthew Wandius Lo he doblado Cuando lo decía Matthew Wandius Pero de verdad Gracias a todos Los que nos habéis Escogido Para disfrutar De esta fase De cuartos de final A los que estaréis Mañana en semifinales Y el domingo En la final Sois todos Enormes Y nos encanta Que podáis Disfrutar de esto Con nosotros Comentamos el partido Que acabamos de ver ahora Chavito Porque la verdad Que ha sido Un upset Yo no sé Cómo traducir esto mismo En español Lo comentaban Estoy ya tan habituado A utilizarlo en inglés Que no te lo sabría Definir Pero vemos Los estadísticos Mientras piensas En ello En BK El que ha sacado Mejor ratio En todo el partido De Evil Geniuses Canadian y Geometrics Por debajo Fíjate Con el KD De Foxa 1'34 1'22 De Laxing Increíbles 36 kills En 3 partidos Para Foxa 12 Por mapa Prácticamente Quédate con la información Ningún clutch Del equipo De Evil Geniuses Y aquí están las predicciones Los que hemos acertado más Tú y yo Chavito El resto Que se ha quedado Con Dos partidos Cada uno Incluso el público Y fíjate que yo confiaba Que ganaran Nuestros amigos De Fanatic Tú Atraicionaste tu corazón Atraicionaste tu corazón Y dijiste Venga Ganan los japoneses Pero voté con la cabeza Incluso te lo decía Antes de empezar el partido El único partido Que me generaba dudas A la hora de hacer Las predicciones Era este Ishi contra Resiprosity Y no podía estar Más acertado La duda Era real El equipo El equipo de Resiprosity Le ha pegado La machada En cuartos De final A un Evil Geniuses Que de nuevo Por segundo año consecutivo No van a poder levantar Ese martillo Chavito Te van a quedar fuera Y ahora Lo interesante va a ser Las predicciones Del día de mañana Porque ya Te están jugando El todo por el todo Y ya estás diciendo Sinceramente Yo lo tengo claro Pero lo diré mañana Pero ya lo tengo claro A momento de ahora No, no, a ver Yo también lo tengo claro Pero claro La cosa es Creo sinceramente Que todo el mundo Mañana vamos a votar Exactamente No, no, a ver Mañana va a ser Bueno, Wesker no Wesker va a ser Venga, yo me hago la indie Como dice Polo Yo voy a votar El contrario que todo el mundo Porque estos están muy bajos Estos están muy bajos Vamos a votar De una forma tú y yo Que va a ser la misma Porque lo sé Pero sé que Wesker va a votar Totalmente lo contrario Porque ya hemos hablado Con él de esto Vemos los play-offs De esta fase final En el que repasamos El día de hoy Fnatic le ha metido Bueno, ha perdido 0-2 contra Nora Rengo Empire ha ganado 2-1 a Team Liquid G2 le ha metido Un 2-1 Sufriendo y sudando sangre A Space Station Gaming Y Reciprocity También Sudando sangre Ha conseguido remontar El primer mapa Que perdían 7-1 Contra IG Para meter Dos mapas más Y estar mañana En semifinales Que serán La primera Nora Rengo Contra Team Empire Y la segunda G2 Esports Contra Team Reciprocity Si te digo la verdad Tengo dudas De lo que pueden hacer Los rusos Hoy les hemos visto dudar Les hemos visto dudar En ese primer mapa Que sacaba Liquid Y ha tardado mucho 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 El equipo ruso En levantar Que solo hemos visto Un equipo que no dudaba Y se llama Nora Rengo Y se llama Nora Rengo Y la gracia Es que han pasado A las semifinales Bailándole A Fanatic Tal cual Han llegado A la entrevista Y su coach Se ha reído De todo el mundo Hasta de él mismo Le da igual Sí Él es un meme andante No lo decía yo De coña Para los japoneses Era Mira Esta perdona Que te lo corte Estamos viendo aquí La señal de Internacional Acaba de venir Fox A la mesa de análisis Y se ha abrazado Están dándole un besito Milo's The Magic Y bueno Los dos Cironic Y el chico De la camiseta rara Pero ha ido a darle Un besito a Milo Qué bonito No lo hemos perdido Pero bueno Ya te digo Lo que decían Los japoneses Que con estar aquí Solamente han llegado A cuartos Directamente A playoffs Han cumplido Con lo que ellos esperaban Posiblemente Totalmente de acuerdo Han venido A pasárselo bien Y yo te digo Que yo creo que es el equipo Que mejor se lo está pasando En la invitacional Quizás es el equipo Más underdog De todos los que había En los playoffs Los que nadie Daba un duro por ellos Menos tú Y Te has salido Lo bonito Lo bonito de mañana Es que Van a ser dos partidos Con estilos de juego Similares Que nos van a dejar A los mejores equipos De estos estilos de juegos En la final Porque juego agresivo Te lo juega Empire Y te lo juega Nora Rengou Ambos están jugando juntos Y juego impredecible Te lo hace Reciprocity Y te lo hace G2 Ojo mira Nos ponen aquí los paneles Hoy que hemos tenido todo Recordamos un momento Chavito Que las horas hay que sumarle Seis A las escenas Bueno si Normalmente Lo que comentábamos Pre-show Habla media horita de Hay un show Antes del partido De Empire Luego Ojo El panel Del universo De Rainbow Six No sabemos lo que será Después del partido Reciprocity Contra G2 El documental Para ganarlo todo To win it all Y ya partido Domingo Como mañana Lo repetirán Lo volveremos a poner Pero Pre-show GR4 Roadmap Que eso va a ser Lo más interesante Porque van a dar La operación Bla 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 Partido Y posiblemente Después del partido No sé O a lo mejor Entre un mapa y otro Ya lo veremos Pues veremos La presentación De la siguiente operación Y los cambios Había un Antes de la final Ponía algo Sí Había un partido De All Star Y después Hacían Un panel También de charla Antes de la gran final Así que ese va a ser El menú de mañana Bueno de mañana Perdón La del domingo Pues lo que decía Y quizás también Una cosa interesante Es que De los 16 equipos Que teníamos en la invitacional Solamente queda uno De los que todo el mundo Podía considerar Grande G2 Bueno y en Pair En Pair Porque está pegando ahora El repasito en Pro League Quizás no por tema histórico Quizás por tema histórico No pero Me refiero de los Grandes equipos Ya existentes De otros años De Pro League De invitacional Que solamente Se arriba al G2 Es como digamos Un fin de ciclo De todos los demás Como que han caído Antes de todo lo que Todo el mundo podía llegar Es un posible fin de ciclo Si escuchamos bien El discurso de Fabián Claro O sea Es como decir El resto de equipos Se está poniendo a nuestro nivel Special Station Gaming Que también era otro De los Underdogs Casi casi nos gana A lo mejor es que el Gap Ya no es tan grande Sino mucho Mucho más pequeñito Bueno Veremos si el Gap Se termina cerrando o no Por nuestra parte Lo que cerramos Es la transmisión Del día de hoy Gracias a todos Por acompañarnos Nos vemos mañana Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!